Miren, aunque no lo crean, a él lo acostaban en la bodega, como que a veces le querían bajar el pantalón. Te pregunto eso por lo que te decía al inicio de las redes sociales, que la gente a veces puede llegar a decir que quizás él ya era así o tener algún problema desde antes. Estaba en el Super Santa Emilia, y en la bodega de ahí sufrió abuso sexual. Imagínese ser un joven en El Salvador, un joven con muchos sueños, con muchos proyectos. Como ustedes saben, pues entre los 18 años y los 25, es una edad en la que los jóvenes comienzan a buscar su primer empleo en este país, por la necesidad para pagar estudios, etcétera, etcétera. Pero imagínese que ese empleo se convierta en su peor pesadilla. El día de hoy vamos a hacer una de las investigaciones más importantes, una investigación que muchas personas nos pidieron. Nos encontramos en la carretera a Comalapa, como se conoce. Como pueden ver, pues estamos en El Salvador. Aquí es donde te da la bienvenida El Salvador, del aeropuerto hacia la capital. Nos dirigimos hacia el hogar de una de las familias que están denunciando, escuche bien, un abuso dentro de uno de los super selectos del país. Una noticia que le está dando vueltas a las redes sociales. Porque muchas instituciones, incluyendo la empresa donde se supone que sucedió esto, han quedado en silencio y no quieren responderle a esta familia. Los medios de comunicación le han dado la espalda porque ustedes saben que los medios de comunicación trabajan con las marcas y no quieren ofender a las marcas. Pero nosotros vamos a ir hasta el hogar de esta familia para saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Vamos hacia San Salvador a conocer a esta familia. Así que agárrense que esta investigación va a estar buena. ¡Bienvenido! Nos encontramos en el hogar de Brenny Castillo, que ha estado denunciando a través de las redes sociales lo que le pasó a su hijo en una de las empresas. Las empresas, por llamarlo así o por decirlo así, prestigiosas de El Salvador, un súper muy reconocido, un lugar de ventas de alimentos que ya todos saben y para nadie es un secreto, súper selectos. La intención de hacer este video no es dañar la imagen de nadie, sino que respondan por lo que se les está acusando, por lo que se les está diciendo. Vaya, digamos que ellos dicen que es mentira, ¿por qué no responden ante lo que hemos mencionado para los que vieron el video anterior? Así que vengo llegando, son aproximadamente las 10 de la noche, estamos de noche en este lugar y vamos a conocer a la familia, vamos a ver cómo están. Vamos a más o menos hablar con Adonai detrás de cámara. Si no lo saco mucho es por cuestiones legales, ustedes saben, se supone que hay un proceso de por medio, ya les digo se supone porque la mamá va a contar más o menos cómo está esa situación y cómo la fiscalía no ha respondido a todo esto. Pero no queremos, pues, revictimizar a Adonai y todos ustedes ya conocen los que son abogados y todo eso. Así que voy llegando al lugar, acá está la familia, es un hogar, un hogar humilde, aquí está la mamá, se las presento, ahí está Breni y por allá en una esquinita tenemos a Adonai que no lo van a ver bien. Pero ahí va a estar, tal vez ustedes pueden escuchar por momentos la voz de él, nos vamos a sentar a hablar un poquito porque este es un tema delicado para los que se preguntan quién es Adonai, yo creo que es mejor que la mamá se los cuente. Mi nombre es Breni Castillo, soy la mamá de Rafael Adonai Sandoval Castillo, mi hijo tiene 21 años y pues es trabajador de Super Selectos del Grupo Callejas. ¿Por qué menciono esto? Porque pues mi hijo al entrar a trabajar ahí, pues al principio todo estaba bien, pero llegó un momento donde mi hijo pues no es ni la sombra de lo que era antes. Yo tengo fotos, tengo videos de cómo ha estado mi hijo pues recientemente, ha tenido dos hospitalizaciones por crisis nerviosa, por depresión, por ansiedad. Hay papeles, documentos clínicos, reportes clínicos a los cuales él ha estado hospitalizado dos veces, ¿verdad? Dice que es un paciente masculino que ingresa con días de presentar insomnio, alucinaciones auditivas, con ideas de muerte y comparabilidad e ideas de tristeza. Se evalúa el paciente en el momento presenta mejoría clínica supuestamente. No afectos adecuados a los hipofármacos. Mi hijo pues, ¿verdad? Tiene psicosis, ansiedad y depresión, ¿verdad? A raíz de algo que le pasó pues en Super Santa Emilia y el otro Super Ferrer, ¿verdad? Y pues personas involucradas, yo no menciono todo el Super, pero lastimosamente eso pasó en una bodega de ahí, de Santa Emilia, que está ubicada en la Colonia Escalón. Él es mi hijo cuando se graduó de bachillerato, ¿verdad? Y pues no es posible, se graduó en el 2020 y aquí está pues recibiendo su diploma, ¿verdad? De bachillerato. Estudió con unas madres y pues no es justo que pues él esté llegando hasta esta situación, ¿verdad? Que estamos. Lamentablemente pues mi hijo ha sufrido muchas cosas. Mi hijo como todo joven pues es un joven trabajador, servicial, pues él por motivos de superación, que trabajó cinco años, cuatro años con mi hermano en el centro. Vendía y reparaba celulares, ¿verdad? Y reparación de celulares, muchos nos conocen, que él pues trabajaba con mi hermano. Yo fui la que le dije, hijo pues tienes que trabajar en un lugar donde tengas prestaciones, ¿verdad? Y que veas la manera de superarte y fue que yo lo impulsé a que se metiera a Super Selectos, ¿verdad? Tal el caso iban mis dos hijos, Belén y Adonai, pero Adonai fue el que quedó, ¿verdad? Entonces nunca nos imaginamos que esto le cambiara la vida. Y bueno gente, lo prometido es deuda. Como les dije, nosotros íbamos a venir a visitar a Brenny Castillo para conocer un poco mejor la historia. Porque andan circulando unos videos que, ¿cuál fue el primer medio de comunicación que usted le grabó? Radio Cuscatleca. Radio Cuscatleca, que hizo una entrevista excelente y queremos felicitarlos. Pero queremos hacer que el mensaje todavía llegue un poco más lejos de lo que ha llegado hasta este momento. Yo les dije, si no hay respuestas en las próximas 48 horas, que fue la transmisión del viernes, Hoy es domingo, cuando estamos grabando este video, son las 10 de la noche aproximadamente. Lunes. Lunes, perdón. Hoy es lunes. Yo ando volando gente, ¿ustedes me entienden? Y aquí estamos gente, para conocer un poco mejor la historia, para ahondar un poco en algunos detalles que tal vez en el otro video no pudieron ver y algunas dudas que tal vez ustedes tenían. Aquí se van a aclarar con este video, eso es lo que esperamos. Y este mensaje va directamente para la Fiscalía General de la República, para el señor Carlos Callejas, porque es el representante del gremio este, de esta empresa de supermercados de El Salvador. Y espero que el mensaje llegue a ellos y si ustedes lo pueden hacer viral. Como les dije, aquí estoy con Brenny Castillo, la madre de Adonai, el joven que sufrió básicamente abuso dentro de una empresa de estas, dentro de una sala de ventas del Super Selectos, que más adelante les vamos a contar más o menos qué tipo de abuso fue en lo que va transcurriendo el video. Así que Brenny nos estaba contando al inicio de la introducción que Adonai ha sido un joven trabajador de toda la vida, estudiante en situación normal, o sea, un joven normal que solo estaba buscando superarse y salir adelante y que tomó la decisión de buscar empleo en el Super Selectos de El Salvador, en esta tienda que es muy reconocida en el país por la venta de alimentos y despensas de todo El Salvador. Lo que no se imaginaban es que la decisión de tomar este empleo les iba a cambiar la vida. Y eso es lo que nos decía Brenny al inicio. Pero yo quiero preguntarle a usted para arrancar con este video, y la duda con la que quiero entrar, como dicen ahí, de introducción fuerte, es que muchas personas dicen en redes sociales que Adonai ha sido tal vez una persona que ha tenido problemas psicológicos desde pequeño, que él ya tenía problemas y todo eso. Yo quiero que usted nos aclare de entrada si Adonai ha sido un muchacho con problemas psicológicos o con problemas emocionales, como está en este momento, o si esto pasó luego de lo que vamos a contar más adelante. Pues la verdad, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Brenny Castillo, como les decía antes. Pues lastimosamente, pues mi hijo siempre ha sido un joven bien trabajador, honesto, cristiano, somos personas cristianas, y pues trato de ayudar a los demás, les he enseñado valores a ellos, mi familia igual. Pues lamentablemente, como les digo, como les dice Joseph, que ha sucedido pues un caso muy lamentable en este trayecto, ¿verdad? Del año pasado para acá. Pues mi hijo siempre ha sido pues un joven alegre, tiene su amigo, sus amigos, está mi otro hijo, su hermana, verdad, somos aquí viviendo tres en la casa, y pues mi hermano igual, vea, le dio trabajo hace como, hace años, él trabajó cuatro años con él, igual incluso estudiaba, bachillerato, y trabajaba con mi hermano, reparando celulares, vendía carcasas de celulares, protectores, le cambiaba vidrio templado, le traba de carga, todo eso, a mi hermano le enseñó todo eso, y pues él aprendió, ¿verdad? Tenía, eso fue en el centro, aquí por, por, por Plaza Centro, ¿verdad? Por Mike Mike. Por la Mike Mike. Entonces, pues gracias a Dios, pues mi hermano también le enseñó muchas cosas, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho a mi hermano, porque pues ustedes saben que si fuera un joven, pues que no tuviera nada que hacer, anduviera fumando, tomando, y la verdad que él no lo hace, ¿verdad? Y pues, como les digo antes, antes de toda esta situación que se ha estado dando, ¿verdad? Del bullying, del acoso, del abuso sexual, laboral, y bullying, ¿verdad? Porque fue todo eso que le causó la crisis nerviosa. Entonces, con ideas de muerte, ¿verdad? Porque mi hijo, pues, prácticamente no estuviera contando este testimonio, porque mi hijo estuviera muerto, sinceramente. Yo, para mí, sinceramente, esto no es justo. Y yo, pues, le, como dice Joseph, hago un llamado, ¿verdad? Al señor Calleja. Yo, pues, quise abocarme muchas veces a él. No me permitieron el acceso. Yo sé que es algo difícil, pero, pues, yo no le iba a exigir dinero, ¿verdad? Yo en ningún momento a la empresa, a la empresa Recursos Humanos, Gerencia General, a los dos súperes involucrados, que es Maferrer y Santa Emilia, ¿verdad? Entonces, hablé con los gerentes respectivos de cada sala y, pues, yo en ningún momento les he mencionado dinero, ¿verdad? Para el que supuestamente ha dicho de que yo ando tras dinero. No, no, no. La verdad, no tengo necesidad, gracias a Dios. Dios provee. Yo sé que en esta situación, ¿verdad? Dios va proveyendo poco a poco. Yo no le voy a decir que no se necesita dinero. Claro que se necesita. Está claro que uno tiene que pagar deudas, que tiene que pagar. Tengo otro hijo que está estudiando, pues, ¿verdad? Pero, lastimosamente, pues, eso es lo que ha estado pasando, ¿verdad? Entonces, antes de eso, pues, mi hijo, muchas personas lo conocen, nos conocen. Y él, pues, teníamos una carreta. Él tenía una carreta. Bien, me acuerdo. Hay una foto de eso. Él usaba una carreta de esas de carretilla y traía a las personas de allá, de donde nosotros vivimos, a dejarlas a las casas que venían con comprados, con cosas pesadas. Y él, por andar dinero en la bolsa y por ayudarle a la gente, pues, muchas personas nos conocen así, ¿verdad? Él lo conocieron a él así. Mira, dona, y anda, anda, llévame un viaje de maíz, anda al molino a molerme. Le daban un dólar, unos cincuenta. Les iba a chopar en la casa, les iba a arreglar el techo. Y a él siempre le gustaba andar dinero en la cartera. Mucha gente lo vio, pues, así, ¿verdad? Entonces, desde pequeño, a él siempre, pues, le gustó andar así. Él en la mañana hacía eso y en la tarde iba a estudiar. Siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, ya en bachillerato, él ya no hizo eso porque le absorbía todo el tiempo, ¿verdad? Y ya, pues, mi hermano solo llevó a trabajar los fines de semana, los días festivos, las vacaciones. Él se iba a trabajar con mi hermano, estudiaba y trabajaba, estudiaba y trabajaba. Y gracias a Dios, pues, nunca, nunca pasó nada de lo que se pudiera lamentar con donde mi hermano, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, yo fui la que le dije, hijo, pues, tenés que superarte. Buscar una empresa de que haya prestaciones, ¿verdad? Y que vos puedas superarte, pues, de seguir estudiando. Y eso es lo que yo quería, ¿verdad? Y, pues, ahí fue donde fuimos a la evaluación de Super Selectos del Grupo Callejas. Y, pues, fue mi hija y él, ¿verdad? Los dos. Pero en esa situación, pues, quedó mi hijo, ¿verdad? Él fue el primero que quedó y, pues, a Belén no se lo dieron el trabajo. Y cabe aclarar y recalcar que Adonai en este momento tiene 21 años de edad. 21 años. O sea que tiene como un año y medio, por lo menos, de trabajar para Super Selectos. Año, no. Año... ¿Y meses? Ocho meses. Año ocho meses, aproximadamente. Y él desempeñó bien su trabajo. Digamos que si fue hace un año y ocho meses. Sí, en octubre, noviembre. Tenía como 19 años cuando entró. Año sete meses, ajá. Sí. 19 años tenía cuando entró. O sea, su primer empleo formal, por decirlo así. O sea, como decíamos al inicio, como todo joven quiere buscar prestaciones, quiere superarse, se graduó de contabilidad pública en su bachillerato. Más adelante van a escuchar testimonios de algunos compañeros con los que vamos a tratar de hablar para que nos den referencias de Adonai. Incluso amigos, por si ustedes tienen algunas dudas, pues, de eso se va a tratar este documental y esta investigación. Pero entró al Super Selectos. Fueron los dos. En julio. En julio. Son tres hermanos. Sí. La mayor, que... ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 23. 23 tiene ahorita, Adonai tiene 21, pues, y el otro, que ya es 18 años. 18 años. 18 años. Entonces, de los dos, pues, fueron a buscar empleo, los dos mayores, y solo quedó Adonai. Lo que nos da a entender que Adonai tenía su capacidad intelectual súper bien, se supo defender, entró al empleo como una persona normal, por si quieren hacerlo pasar por otro problema, o decir que él tiene problemas mentales. Él entró bien a su empleo y me imagino que la empresa tiene todos esos documentos que avalan que Adonai fue una persona normal al momento de entrar a su empresa sin ningún problema psicológico. ¿Cómo se llama? Los reclutadores tienen esa información, me imagino, en Super Selectos, por si alguien tiene alguna duda, pues, ahí están los psicólogos de los Super Selectos, que son los que reclutan básicamente a los jóvenes y que evalúan que estén con su mente y con todo a su cabalidad. Así que, no estamos hablando de una persona con problemas mentales al momento de entrar a la empresa. Luego de esto, entra Adonai y los primeros meses, ¿todo bien? Todo bien, bueno, incluso, pues, él activo siempre, ¿verdad? Y todo, de ahí, de abril, él me dijo, mamá, fíjate que yo quiero comprar una moto porque él lo habían puesto de auditor, ¿verdad? Entonces, lo, perdón, lo contrataron para el Super Santa Emilia y lo mandaron para el puesto de bondolero, ¿verdad? Entonces, pues, él es bien callado y bien humilde y igual, vea, puntual, responsable, trabajador. Entonces, él se iba bien temprano y ya venía tarde por los tráficos y por, ¿verdad? Entonces, y por lo lejos que él iba, entonces, por la distancia, ¿verdad? Entonces, tenía que madrugar demasiado y luego lo pusieron como de auditor a los meses, ¿verdad? Sí. A él le tocó andar revisando fechas de super en super y se encontró con muchas personas en los superes, o sea, tremendas para, para dañar a una persona, ¿verdad? Porque a él lo dañaron, ¿verdad? Entonces, física, mentalmente, verbalmente, psicológicamente, ¿verdad? Entonces, y pues, lastimosamente esto ha pasado y pues no puedo esconder las cosas, ¿verdad? Porque no pudiera hacerlo por cómo él ha ido, pues, surgiendo y luego, pues, le tocó, me dijo, mamá, yo voy a sacar un préstamo en el Banco Agrícola. Vaya, dijo, está bien y como nunca había sacado un préstamo, se lo dieron rápido. Vaya, solo fue a pedir una carta, me tocó ir a mí a dejársela al grupo Calleja, más, luego, luego, este, ¿cómo se llama? Se la firmaron en el super y en la tarde estaban dando el dinero, me tocó irlo a traer a mí porque me dijo, mamá, a mí me da miedo andar con el dinero. Bueno, así hicimos y gracias a Dios, ¿verdad? En todo ese tiempo, pues, en mayo compró la moto, ¿verdad? De ese dinero, compró, este me dijo, voy a aportar una parte para la moto, entonces compró la moto. De hecho, aquí están los documentos, los manuales. Aquí están los papeles. De motocicletas nuevas, que no los vamos a mostrar a totalidad porque tienen información confidencial, pero que son papeles oficiales, pues, que Adonai sí es el propietario de la motocicleta y los sacó, pues, de una agencia reconocida. De hecho, aquí está la poliza. Más o menos se las voy a mostrar y le voy a censurar los números ahí para que no se logre ver, pero para el que sabe identificar una poliza, pues, aquí está. Ahí vamos a ponerle censura, una carita o algo. Está toda la documentación en regla, o sea, un joven de bien, pues, que hace las cosas ordenadas y que a temprana edad compró su primer motocicleta sacando un préstamo en un banco de El Salvador para comprarla al contado dentro de la empresa, de la agencia de motocicletas, que es lo que les mencionamos en el envío anterior, según la información que nosotros teníamos. Pero yo quería ver los documentos y, en efecto, aquí están manuales, documentos, polizas, contratos y todo de la venta. O sea, el traspaso directo de la agencia está acá, o sea, tiene el respaldo, pues, por si la fiscalía lo llegara a necesitar, porque, como decía Brenny al inicio, pues, Adonai sufrió de bullying dentro de la empresa y no hay que hacernos los ciegos. Gerentes que están viendo este video, empresarios y todos los que, pues, conocen cómo es el movimiento dentro de las empresas, saben que existe el acoso laboral. A la gente se les sube el poder y a la cabeza, como dicen ahí, se les suben los humos y se apoderan y quieren tener poder y abusan de sus empleados. Entonces, aquí está incluso el casquito que se consiguió Adonai. ¿Se lo dieron? Se lo dieron con todo y la motocicleta. Ahí está. Un casco muy bonito y Adonai, según he hablado yo con muchos amigos, pues, todos saben esta historia que Adonai, muy ilusionado, consiguió su moto porque todos los que son de San Salvador o del Salvador o del departamento más habitado del país, saben que los tráficos son duros y para trabajar, pues, te echan un tráfico de tres horas o cuatro. Así es. Entonces, aquí está el casco que le dieron a Adonai en su primer compra de la motocicleta. Sí. Y entonces, compró la moto ilusionado, vea, porque por las distancias, pues, tenía que viajar todos los días, vea. Siempre tenía un horario de venir tipo cuatro y media, cinco de la tarde, cinco y media, seis y media, depende de la hora que él salía, pero los horarios eran de entrar a las seis de la mañana, ¿verdad? Los horarios, pues, a veces yo siento muy explotadores, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero igual no se puede, pues, él no se quejaba. Ni la necesidad. Ni la necesidad, ¿verdad? Porque él quería superarse y quería llegar más lejos, ¿verdad? Pero al cual, este, cuando lo ascendieron de auditor, empezaron como las envidias, ¿verdad? Él empezó a sacar fechas, empezó a sacar productos vencidos, quebrados, productos faltantes, ¿verdad? Y, pues, todo eso, mi hijo, pues, lo tenía que tomar fotos, tenía que, pues, hacer su trabajo, informar qué es lo que estaba pasando. Y la gente empezó, como dicen, a caerle mal, ¿verdad? Menciono a Lorena, de San Benito, a Jairo, de Máferrer, Melvin, de Máferrer y Samuel, de Cascadas. María, también, es de paseo. Ellos fueron los que le ocasionaron el bullying, el acoso, la difamación, diciendo que la moto era robada, que lo iba a venir a traer la policía. Jairo le llamaba. Jairo es encargado, es un gondolero que va para Junior, supuestamente, que lo van a ascender. Jairo, imagínense ustedes, cómo van a ascender personas así, ¿verdad? Entonces, ese muchacho le decía a mi hijo que iba a llamar al 123 para denunciarlo que la moto era robada, porque mi hijo tuvo dos accidentes en la moto, en el momento de lluvia. Y cuando se le quebró este espejo, dice que mi hijo, de que así le decían, ¿verdad? Que iban a llamar al 123, que le iban a llevar al régimen de excepción, que la moto era robada, que la moto era aquí, que no sé qué. Y él se ponía una su chumpa roja y le decían, ya borrís con esa chumpa, que solo esa M trae, imagínense. Había discriminación también, porque, o sea, para todos los que conocen a Donay, también nos han dicho que ha sido un muchacho muy humilde, o sea, un muchacho que usted lo puede retar, lo puede chulear, como dicen los salvadoreños, y él jamás te va a responder a tus ataques. Entonces, él solo se quedaba callado. Y cabe aclarar que los dos accidentes que tuvo no fueron muy fuertes, no tuvo ningún golpe para que pueda decir, que tuvo quizás algún golpe en la cabeza. Fueron respalones, como todo motociclista. De hecho, yo que he manejado motocicleta, ya me he caído. De ahí jamás un golpe en la cabeza grave. Ajá, entonces, va a ellos, eso es difamación, es como un acoso, ¿verdad? Le decían de que él andaba robando, en cuidado que Santemilia anda robando, cuando la señora Gilme me ha dicho que en ningún momento en Santemilia, pues, han habido robos, ¿verdad? Entonces, no entiendo por qué esta gente, pues, este tipo de gente trabajan en los supermercados. También se surgió, ¿verdad? De que mi hijo, pues, estaba en el super Santemilia, ¿verdad? Y en la bodega de ahí sufrió abuso sexual, ¿verdad? No sé cómo decirlo, porque yo sé que YouTube lo bloqueó, ¿verdad? Pero lo peor que usted se puede imaginar, de hecho, yo escuché parte del testimonio de Adonai que se logró grabar en los momentos en el que él recupera la conciencia o agarra el valor de decir las cosas, y los audios, yo se los pasara con gusto a ustedes, pero los audios están muy explícitos cuando Adonai cuenta lo que sucedió ahí. Yo lo único que les puedo decir es que él comenta, te escuché bien, como entre varios compañeros, en los momentos de locura de ellos, lo llevaban a áreas como cerradas, lo trataban de acosar y le decían. Y ese video, Francisco lo tiene. Me metió, me bajó el boxer y me metió los... Esa era una violación. Me llevaban el pantalón y yo sé que es muy fuerte lo que están escuchando, así que, e incluso... ¿Se le tiraban encima en la bodega? Sí, se le tiraban encima, incluso Adonai cuenta, yo les estoy transmitiendo lo que yo escuché, que Adonai cuenta, que con sus dedos ustedes entienden al muchacho. Entonces, esto es muy fuerte, pero hay que decirlo, porque si las instituciones no quieren creer o no quieren hacer algo, pues yo no sé, si a uno, hasta que a uno le quiten la vida, quizás estas personas van a responder. De hecho, hay audios que a mí me han enseñado, gente, y como les digo, no los podemos, por temas legales, todavía mostrar, porque debería ser la fiscalía la que los debería evaluar, pues, hay unos audios donde incluso compañeros conocidos de Adonai, escuche bien, compañeros conocidos, confirman que ellos vieron estos abusos dentro de la empresa. Obviamente, estos muchachos jamás van a testificar, porque obviamente hay miedo, o sea, en El Salvador, en estas empresas, hay miedo para poder decir la verdad, pero ahí hay personas que son muy cercanas, escuche bien, personas muy cercanas que sí trabajaron dentro de esta empresa, que le han confirmado a la mamá y le han dicho, nosotros vimos cómo lo tiraban al piso, nosotros vimos cómo incluso le intentaban bajar el pantalón, nosotros vimos cómo intentaron hacer esto, cualquier persona que esté ahí y diga, ¿y por qué no se defendió?, recordarles que no toda la gente tiene la misma respuesta ante los problemas, Adonai se quedó en shock, les repito, Adonai es un muchacho muy humilde, o sea, Adonai es demasiado humilde y sencillo, o sea, no es una persona como usted se ha de estar imaginando, quizás que, como hay muchos que responden violentamente, y así, es demasiado humilde, de hecho, el hermano de Brenny nos ha contado que Adonai ha sido incluso bien apegado a él y que cada cosa que le dicen hace esto, él lo hace, él es obediente, o sea, es de esos muchachos que son bien obedientes y diligentes, que no se comportan, pues, como la mayoría de jóvenes que usted tal vez ha de conocer, pero los audios ahí están, gente, y se escucha como Adonai cuenta, pues, que lo que pasó y lo que sucedió, de hecho, Adonai también confirma que los que hicieron esto grabaron videos. Francisco, en esto están implicados en el abuso, está Francisco, Francisco Norberto, que es el encargado de gondoleros en Santa Emilia, y pues, él grababa y, pues, tomaba fotos, ¿verdad?, de cuando él lo tiraban en la bodega y se le tiraban encima a los compañeros. Dice mi hijo de que, cuando cumplió años, dice mi hijo de que lo agarraron entre varios, lo subieron hasta arriba, le bajaron el pantalón, le metían los... le pegaban en las nalgas, le empezaron a tirar patadas, imagínense qué es lo que está pasando en esa empresa y nadie dice nada y hay mentiras que hay cámaras, ¿verdad? Eso lo ha investigado la inspectora del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, porque es su trabajo, pues, gracias a Dios, hay gente que realmente está viendo los abusos, están viendo las cosas. Mi hijo, pues, se acercó a un compañero y le dijo, mira, fíjate qué me está pasando esto y él veía el abuso y lo defendía, ¿verdad?, no voy a mencionar el nombre por no afectarle su trabajo, pero yo a ese muchacho le agradezco y dicen que él decía de que porque él le recordaba a Donay en su juventud y por eso lo defendí y mi hijo me dice, créeme, mamá, porque esa persona me defiende, ¿verdad? Entonces, en el abuso está Francisco, está Xavier, Xavier Edenilson, él está preso por el régimen de excepción, según lo que yo me he dado cuenta, está Ronald, de Ronald Massin, ¿verdad? Entonces, no es justo que estas personas estén laborando todavía en la empresa y que sigan haciendo daño a los demás, porque estas personas están acostumbradas a dañar al más débil, al más noble, porque lo tiraban en la bodega, mi hijo por eso no quería bajar a bodega, por lo mismo y siempre trataba de andar con alguien para que no le pasara eso, mi hijo se venía orinado a la casa, ¿verdad? Eso, nosotros ahora que nos damos cuenta, eso son las señales de él, del miedo, cuando él agarra una crisis nerviosa, él se orina, entonces, se orina en la cama, ¿verdad? Él se orina parado. Pero ojo, esto no es que ha sido él toda la vida, ¿sí? Hay que aclarar que esto de que él se comenzó a orinar no es desde que él está pequeño, él antes de entrar ahí era un joven normal, esto sucedió, yo estoy hablando con Adonai, más o menos en lo que él recuerda, y él nos dice que esto comenzó a suceder luego del primer abuso, para los que digan y cómo se dejó hacer todo eso, pues les explico, Adonai, no vayan a creer que esto fue de un día y ese día solo eso pasó, esto empezó con bullying leve, empezó a aumentarse el acoso, hasta llegar, pues, a la violencia, como dicen por ahí, hasta que le dañaron totalmente la mente al muchacho, al punto que cuando él venía de trabajar en el autobús, porque ya ni quería utilizar la motocicleta, porque, o sea, ya él se sentía, pues, que se estaba guardando todo, él no le contó a nadie, él se guardaba las cosas, he hablado con personas de calle y todas confirman en que luego de entrar a Adonai, pasados unos meses, su mirada comenzó a cambiar, empezaba a verse cansado, empezaba a verse como en depresión, y entiendan que en un país como El Salvador, un país machista, es muy difícil para un hombre contar este tipo de cosas, entonces Adonai jamás se lo transmitió a la familia, pero durante ese tiempo incluso el hermano menor de él me cuenta que comenzó a identificar estos patrones en Adonai, que Adonai antes él entraba a la vivienda, él bromeaba con todos y llegó un tiempo donde él se encerraba directamente en el cuarto y cuando yo digo esto, Adonai estaba bien de su mente en ese momento, Adonai solo estaba pasando esa situación en la que él se encerraba y se guardaba todo, todavía no había tenido el choque emocional que lo tiene en el estado en el que está acá, pero que más adelante les vamos a contar, incluso creo que hay sospechas ahí medio raras de una llamada que recibió usted cuando sucedió el choque emocional de Adonai y que me cuenta que Adonai probablemente tenía información para echar de cabeza a estos muchachos, pero en cierta ocasión extrañamente Adonai se desmaya dentro de la empresa, a causa de una explosión, de una crisis emocional, un choque, un choque nervioso, ¿por qué fue el choque? no sabemos, pero se desmaya casualmente dentro de la empresa, en el momento que se desmaya usted recibe una llamada del teléfono de Adonai, pero Adonai no tenía el teléfono, no, no tenía el teléfono Adonai, verdad, hay una persona que tampoco no voy a mencionar el nombre para que no le afecte su trabajo, las personas pues le ayudaron a Adonai en el sentido de tenerle su cartera, bueno, la cartera la tenía Francisco, eso era lo más extraño, y el teléfono lo tenía Ronald, verdad, el día anterior que fue lunes, lunes 5 de diciembre, a él pues le habían borrado todas sus cuentas, videos, fotos, de años que él tenía guardado, le habían bloqueado, le habían reiniciado el teléfono como de fábrica, entonces yo no entendía por qué estaba pasando algo así, pero él dice que él no fue, entonces, verdad, esto pues es algo muy tremendo, en la noche que venía, pues mi otro hijo se lo encontró en la moto y él iba sin casco, iba con la moto, iba con los papeles de la moto, y él dijo que a matarse iba, quitarse la vida, verdad, porque él ya no aguantaba con esto, él estaba amenazado de muerte, si él decía algo, y eso es lo que me da impotencia, me da enojo, porque yo digo que como pueden haber personas que pueden estar durmiendo ahorita bien tranquilas, trabajando normales con sus hijos, sabiendo que tienen hijos, sabiendo que tienen familia, y pudiendo hacer eso, no sé por qué pueden dormir tan tranquilos y no hacer nada, y también los gerentes, también las personas de recursos humanos, también la gerencia general, la licenciada Roxana de Álvarez, tapando estas cosas, eso es un delito, discúlpeme, pero eso es un delito, y muchos compañeros que quieren tapar las cosas, y eso, dos compañeros, Francisco y Ronald, ellos estuvieron pendientes, hablándome, miren aquí hospital, esto hospitalizado, díganos por favor, lo queremos ir a ver, así me decía Ronald a cada rato, y aquí tengo las conversaciones, de la llamada, Francisco igual, entonces, ¿para qué? a irlo más, quizás me lo querían matar, verdad, porque yo no puedo decir otra cosa, entonces, yo no les decía dónde estaba mi hijo, porque mi hijo todavía no había hablado, qué es lo que le había pasado, y lastimosamente, pues esto es lo que ha ocurrido, pues tuvimos que ingresarlo por una crisis nerviosa que le dio aquí en la casa, verdad, se le agarró de temblar, 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 se le puso blanca, blanca la cara, pálida, pálida la boca también, se le puso panda, él temblaba, temblaba, como no tienen una idea, y así, y el lado, la cabeza caliente, y el cuerpo helado, al ver a una persona, aún así, créanme lo que es, no es fácil, con mi otro hijo lo vivimos, y estuvo hospitalizado desde el 7 de diciembre hasta el 14, verdad, salió bien, al principio todo bien, el problema fue que los días empezó con cosas que no podía dormir, con que mamá escuchó voces, que tengo miedo, y él así empieza con sus crisis nerviosas, verdad, es algo que es anormal en él, porque él nunca había sido así, entonces, este, llegó un momento donde él me dijo, mira, yo ya no voy a llevar la moto al trabajo, porque muchos me acosan y me dicen que la moto es robada, mamá, y a mí me da miedo, y por qué te da miedo, que uno tiene que tener miedo, hijo, es que mamá, dicen que la moto es robada, no hijo, pero usted no tiene por qué nada de las explicaciones a nadie, son sus cosas personales, y que yo soy una acabada, de que dicen que yo no tengo dinero, y todo eso, verdad, no es justo de que, que le dañen, que dañen a una persona normal, trabajadora, porque yo hablé al súper y él me contestó, el subgerente, el señor Oscar Vega, y él me dijo de que, pues, yo le pregunté que si él había notado algo malo en Adonai, y él me dijo que no, que él es un muchacho trabajador, servicial, puntual, alegre, servicial, activo, y responsable, y todas las cosas, entonces yo dije, entonces es problema, mire, pero si él ha hecho algo en el súper día, porque pues si, uno no sabe, verdad, y él me dijo que no, que incluso ese día lo había visto, y que le habían prestado para más ferrer, a ser canastas navideñas, en el cual, en ese tiempo, también él recibió acoso, recibió bullying, verdad, entonces, imagínense todo esto, pues le vino a ocasionar un daño tremendo, pues física, mentalmente, psicológicamente, toma, estos son, tiene varios medicamentos, ahí que, tiene, tiene medicamentos, y estos son dos cajitas, pero yo tengo el montón, como que soy una farmacia, me dice mi, güey, entonces, esto es Loracepam, y esta es Respiridona, verdad, de esta se le da dos, y se le tenía que dar una en el día, pero se la suspendimos en el día, porque andaba, como un muerto en vida, vea, somnoliento, y el Loracepam, solo se le da la mitad, porque al darle una entera, él pasa dormido, día y noche. Y cabe mencionar, que este si fue un decaimiento, de un transcurso de meses, para que usted no vaya a pensar, que probablemente, él de la nada, se volvió, porque hay gente, que puede decir, que se volvió loco, o algo así por el estilo, pero no gente, fue un decaimiento, que vino aproximadamente, entre el mes, de digamos, mayo, abril, a diciembre, o sea, que poquito por poquito, él fue, abonando, eso fue abonando, hasta el punto, que sufrió la crisis, dentro, escuchen bien, del super selecto, o de la bodega, de super selecto, y donde está lo extraño, o sea, que había dos muchachos, que se señalan, pues como, algunos responsables, de esta situación, tres, son tres, que lo extraño, es que ellos tenían, el teléfono de Adonai, y tenían los documentos, de Adonai, al momento, del desmayo, que obviamente, no tiene ningún sentido, porque no puede decir, sacar los documentos, para hablarle a la mamá, o para, porque la empresa, ya tiene tu dirección, recursos humanos, tiene tu dirección, dentro de la empresa, por lo tanto, yo, según mi lógica, no tiene ningún caso, en que ellos hayan tenido, su teléfono, y su billetera, al momento, del decaimiento, de eso, de hecho, recibió usted la llamada, creo, de Francisco, pero a través, del teléfono, de Adonai, cosa que para mí, no tiene sentido, porque yo que conozco, cómo trabajan las empresas, conozco, cómo funcionan, recursos humanos, conozco, cómo funciona la gerencia, sé que en un momento, como estos, es el gerente, el que se comunica, a través de la línea telefónica, del local, donde se trabaja, y es recursos humanos, quien busca los datos, de respaldo, que tienen, en el expediente, de la mamá, del familiar, de no sé qué, al momento de llamar, por eso les digo, dentro de este caso, hay una situación, bien extraña, y yo, estoy sacando todo esto, porque es lamentable, que desde el mes, de diciembre, creo, usted puso un aviso, a la fiscalía, y hasta este momento, la fiscalía no ha respondido, no ha respondido, en el sentido de que, pues, la fiscal, la fiscal no voy a dar el nombre, o doy el nombre, no lo vamos a dar, pero si usted, no hace nada, pues al final, lo voy a llevar. Bueno, la verdad que la fiscal, ha estereotipado, a mí, verdad, en el sentido, que ella dice, que sí, pues él tiene alguna preferencia sexual, verdad, al cual, pues no es cierto, mi hijo tiene a su novia, de cuatro años, bueno, yo sé, no pudo hablar con él, estaba lista, para hablar, pero ella no pudo hablar con usted, pero la verdad, le hemos enseñado fotos a Joseph, verdad, con ella se conoce desde hace años, y no es justo, verdad, y aunque, ahí, dijeron, varios comentarios, que aunque la persona fuera gay, que en el caso de mi hijo, no lo es, ni una prostituta merece, un trato así, verdad, nadie merece, nadie, 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 la verdad. Porque la excusa que están buscando, es esa, que el muchacho tiene preferencia, y que, él se metió con ellos, pues voluntariamente, voluntariamente, y eso, imagínense qué delicado, lo que están diciendo, las instituciones públicas, de El Salvador, y ese, ese, vaya ahí Francisco, le dijo a la, a la inspectora del Ministerio de Trabajo, el que está involucrado, en tomar las fotos, y el video de mi hijo, él dijo de que eso no había pasado allí, en Santa Emilia, que eso había pasado en la bodega de Maferrer, y ojo a esto gente, en Maferrer hay cámaras, Don Rick, en Santa Emilia no hay cámaras, ojo a este dato, pongan, o sea, analicen lo que, lo que estamos escuchando, los vigilantes no se meten a Santa Emilia, a menos que, que, pues ahora si se están metiendo, según lo que yo he escuchado, verdad, porque, por eso les digo, yo no voy a mencionar nombres, pero yo he tenido datos, verdad, de personas que me han dicho, la gerente encargada, que estaba antes, ella no me quería a Donay, no me lo quería al principio, pero mi hijo se la fue ganando, con el trabajo, a la niña Gilma, verdad, yo he hablado mucho con ella, lo siento mucho a niña Gilma, pero, pues yo no voy a tapar a nadie, al principio usted no me la quería, usted puso a Francisco, como encargado, a molestar a muchos empleados, porque hay muchos empleados, descontentos con esa persona, por su boca, verdad, ahora me he dado cuenta, que el muchacho se fue prestado, para paseo, verdad, prestado, y mandó a decir, que ella no quería subir a Santa Emilia, que ya va a molestar, a los de paseo, verdad, entonces, eso no es justo, no es justo que estas personas, están bien tranquilas, molestando a otras, y como si nada pasara, y eso es lo que está tapando la empresa, me acerqué a la señora Roxana de Álvarez, a la psicóloga, que a ella le, perdón, a la psicóloga Silvia Arana, a ella le deberían de quitar el título, como se lo dije yo, porque no es educada, no es empática, esa persona gritona, me gritó, a mi hijo también, y pues, me trató súper mal, verdad, entonces, si así son, así es ella, así han de ser sus empleados, se lo dije yo, y que yo iba a demandar, y ella me dijo, haga lo que usted quiera, así me dijo esa señora, verdad, entonces, ella no es profesional, la verdad, porque encubren delitos, verdad, ella me dijo al principio, que me iba a ayudar a pasar a gerencia general el caso, y el cual no lo hizo, sino que yo sola, me fui a meter a gerencia general, a preguntar, por quien era la encargada de gerencia general, y me pasaron con la licenciada Roxana de Álvarez, la señora cuando yo les puse el caso, pues ella lloró, a ella solo le habían dicho, que era un bullying normal, al cual pues, no le hacen caso, como es hombre, verdad, piensan de que, no, pues él se lo buscó, y el hombre pues no puede decir nada, pero la verdad, que existe acoso para hombre, y acoso para mujer, hay para señoritas, hay para mujeres, y lamentablemente, esto es lo que está sucediendo, en esa presa, lamentablemente, pues yo me quise acercar al señor Callejas, al cual no me han dejado, y no es para pedirle dinero al señor Callejas, yo le hago un llamado de atención, para que usted presione a su gente, investigue, que tipo de gente es la que usted tiene trabajando ahí, porque entonces quiere decir, que ahí hay violadores, abusadores, acosadores, que casi, casi, casi matan a la gente, los gerentes, hay gerentes prepotentes, hay encargados que son prepotentes, que porque sus cargos son grandes, pero no es justo, no es justo, y saben por qué, yo tengo una conversación esta semana, de unas personas que estuvieron en un chat, en el teléfono de mi hijo, diciendo que yo soy la psicópata, y yo se lo he enseñado a Isaac, de hecho, nos han hecho llegar conversaciones, pues entre el grupito de ellos, que al momento de darse cuenta, de todo el movimiento, que se está organizando, para pedir justicia por Adonai, de hecho los invito, a que pues empezamos a utilizar el hashtag, justicia para Adonai, pues los muchachos, como que empezaron a ponerse nerviosos, todos, e incluso ellos mismos, pues confirman y dicen, estamos todos implicados, en este sitio, y de hecho me llama la atención, un detalle que usted mencionó, hace unos minutos, que cuando le preguntaron a uno, de los supuestos responsables, que si habían sido ellos, o si habían hecho esto en la tienda, el muchacho no lo negó, el muchacho se lo dijo, esto sucedió en otra tienda, y ese es un dato, que quien le fue a preguntar, fueron los del Ministerio de Trabajo, la inspectora, la inspectora del Ministerio de Trabajo, esa fue la respuesta que le dieron, no sucedió aquí, fue allá, y con esto a mí, me están diciendo mucho, porque no han dicho, no ha pasado nada, están diciendo, no pasó aquí, pero sí pasó, eso es lo que están diciendo, vaya, explicarles de que el chat decía, que fueron cinco personas, verdad, yo le tomé capturas, a los chats, en uno decía que yo era una psicópata, que la que tenía que necesitar, psicólogo, psiquiatra, era yo, verdad, y que yo, pues, esta señora no está buscando justicia, esta señora está buscando otra cosa, que a mí, pero ni el presidente Bukele me hace caso, así es el chat, yo ya se los enseñé a Isabel. Sí, se están burlando, porque como saben, se ha hecho el llamado, a las instituciones, y ninguna, ha hecho caso, ni ha puesto los ojos, frente a esta situación, desde la fiscal, que está manejando el caso, que obviamente, imagínense, desde el mes de diciembre, están con que van a hacer algo, o van a investigar algo, están dejando ir a las personas, o sea, si esto de verdad sucedió, lo digo así, para poner un punto neutro, pero digamos que si esto de verdad sucedió, ¿qué están esperando? Que se vayan los muchachos, no los han llamado, ni para que testifiquen, no los han ido a investigar, no han hecho nada, ellos siguen trabajando, como si nada, y hay indicios bien extraños, como mencionábamos anteriormente, que nos despiertan esa situación, de duda, ¿por qué tanto el interés? Porque medio lo mencionó ella al inicio, pero cuando cayó, en su primer crisis emocional, Adonai, Adonai se lo llevaron para un hospital, y estos dos compañeros, que se supone que están implicados, en la situación, comenzaron a llamar desesperadamente, que querían saber, dónde estaba Adonai, para irlo a ver, a irlo a visitar, de dónde surge el interés, de estos muchachos, por irlo a ver, si son los que le han hecho bullying, dentro del trabajo, querían no sé qué, eso es lo que nos da a entender, o nos podemos imaginar, aparte de eso, que uno de estos, está capturado, por el régimen de excepción, lo que te da a entender, que todo señala, que personas tan buenas, no son los que estaban involucrados, en esto, y lo que nos confirma, escuche bien, que lo que decía Adonai, al inicio, puede ser cierto, Adonai dice, que él jamás dijo nada, porque lo amenazaron, y le dijeron, que si él abría la boca, su vida, iba a terminar, entonces Adonai, y la familia, entonces Adonai, entró en un estado de ansiedad, para los que son psicólogos, muy fuerte, porque él no tuvo, o sea, no tuvo ese valor, de decirle a la familia, no sacó esa fuerza, para podérselo decir, y todo, se lo metió él, se encerró, en esa situación, y fue donde Adonai, empezó a querer, atentar contra su propia vida, porque obviamente, es muy probable, que hasta le hayan querido decir, que iban a dañar, a la familia de él, no nos hagamos, de los opachos, entonces Adonai, ha de haber dicho, mejor, me voy yo, y así se elimina el problema, y mi familia, está bien, porque eso es lo que, más o menos, me ha podido transmitir Adonai, en lo poco, que él me ha podido decir, porque como les digo, él está en una situación, más o menos, que ya se está recuperando, por momentos, y él está luchando, por salir, porque según los jueces, y los fiscales, Adonai, tiene que estar bien, para poder testificar, o sea, mientras, todos los que conocen, una crisis emocional, fuertísima, o sea, que te encierra en depresión, y todo eso, saben que esa situación, no es que se va a mejorar, de la noche a la mañana, es lo que está esperando, la fiscalía, y lo que está esperando, todas estas instituciones, es que, se vayan, los que tienen que ver, con la situación, eso es lo que nos dan a entender, y es bien feo, que estén haciendo, ese tipo de discriminación, en la que, podemos ver, que dentro de las instituciones, del estado, todavía está el machismo, en el que, la mujer, no se puede tocar, que si tocas a una mujer, te meten 30 años, 50 años a prisión, pero, que si a vos te tocan, que esos hombres, te tenés que defender, o sea, esa situación, es bien, y lógica, y lógica, en El Salvador, aparte de eso, Brenny, se acercó, a medios de comunicación, para pedir, para pedir ayuda, para que empezaran, a divulgar el caso, o sea, ella en ningún momento, ha dicho, digan, que mi hijo es inocente, y que mi hijo, que metan presos, a los que hicieron eso, ella lo que está diciendo, es, necesitamos que investiguen, esta situación, y que sea justicia, y que le dijeron, los medios de comunicación, pues la reportera, de Tele 2, menciona Tele 2, menciona todo motor, verdad, pero la de Tele 2, me dijo, verdad, ella fue muy enfática, y me dijo, que ella no podía, ventilar a este caso, no puede tocar, marcas, ni empresas, ya que, pues el señor Calleja, es un hombre, muy poderoso, verdad, y yo como le dije, esa es una corrupción, créanme, lo están tapando delitos, están callando, los delitos, si usted quiere, que yo le haga el reportaje, pues, pero, eso sí, no se va a mencionar nada, de lo que usted me está diciendo, verdad, y luego me dijo, de que, de que, yo le dije, mire, pero hay un Dios más poderoso, es, es mi Dios, el hombre puede tener mil millones, 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 trillones, pero Dios es más poderoso, le dije, y se va a acordar de mí, señorita, cuando este caso se ventile, solo eso le dije, pase buenas noches, y le colgué, y ahí igual, vea, cuatro visión, canal 6, eh, canal 21, 33, la prensa gráfica, que me, que me dijeron que habla, que escribiera el jurídico, en correos, me los regresaban los correos, son como dos, tres correos que yo mandé, que de hecho ahí están, no respondían, no respondidos, también este, todo motor, me dijo, señor, entonces lo violaron, sí, no, discúlpenme, pero esa nota no la puedo sacar, verdad, también una locutora de la YSKL, igual, verdad, tampoco no se le puede, pues, exigir a la gente, va, yo le agradezco al de Radio Cuscatueca, que me hizo el reportaje, por medio de una amiga, con él se empezó a abrir la puerta, gracias a Dios, luego llegó la nueva era de Nayib, ese fue el segundo reportaje, no sé quién es, y luego fue Joseph Isaac, que estuvimos el viernes, pues, casi en vivo, verdad, el viernes estuvimos en vivo, yo no he dormido ese día, tenía un evento de mujeres, y yo a todas somnolientas, y Rodrigo Barba, verdad, Rodrigo Barba, parece que es de TikTok, y también ha retomado el caso, quiero decir, que ella le escribió a varios youtubers, no los voy a decir, porque los conozco, y no los queremos quemar todavía, queremos pensar, que no vieron el mensaje, son youtubers del Salvador, que se dedican a lo mismo, que hacemos nosotros, pero es una situación bien difícil, porque lo que te transmiten, los medios de comunicación, es que ellos solo están, para hacer temas políticos, en el país, ellos, si el presidente hace esto, lo van a sacar, si el diputado hace esto, lo van a sacar, pero si la sociedad, honrada del Salvador, pasa por una situación, no lo van a sacar, lo que te están dando a entender, que ellos son medios políticos, no son medios de comunicación, ya el periodismo no existe, todo se ha convertido, en periodismo político, que si no es de política, no lo van a sacar, y yo creo, que hacerle un llamado, a todos los medios de comunicación, youtubers, influencers, de diferentes redes sociales, tiktokers, instagramers, y de todas las redes, habidas, y por haber, tuiteros, que por favor, no caigan en ese juego, ayudemos a la gente, o sea, porque hoy, es Britney, y su hijo, el que están pasando, esta situación dura, y su familia, pero mañana puede ser usted, y va a sentir feo, que nadie le haga caso, que nadie le abra las puertas, y que le cierren, las oportunidades, para poder alzar, alzar la voz, a ella le han cerrado, todos los medios de comunicación, que se supone, que ellos dicen, que están, para comunicar, y ayudar, a la población, pero nos hemos dado cuenta, que todos están pautados, y todos están vendidos, yo pues, la verdad, de que, hablamos, bueno, la inspectora de emergencia de trabajo, igual, fui a acercarme también, al súper de, San, Máferrera, y hablé con el gerente, y pues el gerente, me mencionaba, que don nadie, es un cipote, bien trabajador, bien responsable, y servicial, y me explicaba, que tenían, 17 personas a cargo, para hacer canastas navideñas, noviembre y diciembre, verdad, entonces, me dijo él, de que, este, a él, lo habían acusado, verdad, que de parte de Santa Emilia, lo habían acusado, de que ahí, había pasado ese suceso, y que el señor, no entendía, qué es lo que había pasado, en sí, yo le expliqué el caso, el señor indignado, me dice, no, pues yo no sabía de eso, bien, 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 le enseñé fotos, cómo estaba Donay, porque, pues mi hijo, había quedado inmovilizado, de la parte izquierda, aquí hay una silla de ruedas, que no es mentira, verdad, no es mentira, porque mi hijo, no podía caminar, no podía, pues, ni mover, ni tragar, el día que vinieron, la ambulancia, lo encontraron, con el bocado en la boca, porque mi hijo, pues no podía, pero ni tragar, y con la boca, o sea, como un derrame facial, así le había dado, derrame, pues, de todo el cuerpo, entonces, eso ha sido un proceso bien difícil, y el señor, pues, yo en desesperación, me fui a meter allá, y el señor, pues, me dijo, verdad, muy enfático, que no, que a ellos, ahí tenían cámaras, y que, pues, en el ministerio de trabajo, ya tenían esas evidencias, verdad, él tiene cámara, desde hace seis meses, en Máferrero, y también los vigilantes, pues, se meten ahí, verdad, cosa que en Santa Emilia, no está pasando eso, verdad, entonces, hay gente que quiere tapar las cosas, con el sol, mencionó a Balmore, es un cajero, este es, Balmore Revelo, ajá, Balmore Revelo, verdad, él lo acosaba a mi hijo, le tocaba las nalgas, le decía que era un papi, lo cuenteaba, que mi amor, que te amo, que mira, que yo algún día, vas a ser mío, esas son las cosas que existen en ese lugar, mi hijo, puso, le dijo a un compañero, hey mira, vamos a decirle a la, a la niña Gilma, que era la jefa actual de mi hijo, y él le fue a poner la queja, y que hizo la niña Gilma, pues, no sé, si le llamó la atención al muchacho, no se le llamó, y entonces, miren, hasta dónde llegamos en esta consecuencia, verdad, entonces, créanme lo que esto no es fácil, vea, dos hospitalizaciones, una de ocho días, y la segunda de 20 días, entonces, todo diciembre, todo diciembre, enero, pues, la pasó en el hospital mi hijo, y no justo, no es justo cuando ha sido un muchacho bien, bien ejemplar, verdad, cristiano, pues, trabajador, y qué es lo que ellos esperaban, que él anduviera tomando con ellos, que anduviera mujeriando, anduviera fregando, anduviera fumando, y cuando mi hijo no lo hacía, y esa era la gran envidia, después que él compró su moto, la gran envidia, es como que es un pinche acabado, va a comprar moto, que eso es un acabado, que es una basura, que no trabajaba, que solo incapacitado pasaba, que era un aragán, imagínense, quién pasó por qué, que no hacía nada, todo eso. Que no se, vaya y escuchan ustedes a donar, y el que esté oyendo este video, no va a decir eso, es mentira, todos los que han trabajado en esas empresas, saben que existe ese tipo de acoso, el problema es que con Adonai, se sobrepasaron, y le causaron un daño psicológico, irreversible, irreversible, esperamos pues, yo confío, pues que, él pueda regresar a ser, su vida normal, joven que era, su vida normal, porque de hecho, está la novia de Adonai, que yo he podido hablar con la suegra, y la cuñada, o sea, para que quiera sacar de contexto, él tiene su novia, y tiene su familia, con la que él, él tenía la relación, pues, y la suegra, y todos, dan antecedentes de Adonai, que nunca tuvo problemas psicológicos, que nunca actuó anormal, que nunca actuó con ataques emocionales, psicológicos, o lo que sea, Adonai fue una persona normal, lo dice la novia, lo dice la cuñada, lo dicen los compañeros del bachillerato, lo dicen todas estas personas, mi papá, el papá, el abuelo, lo dicen todos, los amigos, vecinos, con los que yo he podido hablar, todos están diciendo, que Adonai jamás, ha presentado un cuadro de demencia, ni de nada, por el estilo. Muy buenas noches, pues, mi nombre es Cristian Rodríguez, soy, pues, vecino de Adonai, ya de años atrás, la verdad que, nos conocemos desde pequeños, eh, prácticamente lo he visto crecer, porque casi tenemos la misma edad, con él, la verdad que, pues, desde hace unos meses atrás, bueno, a inicios, él no presentaba ningún, pues, síntoma de los que hoy está actualmente, verdad, o la situación en la que él está actualmente, la verdad que para nosotros, fue sorprendente, ver ese cambio en él, pues, porque era una persona proactiva, en su trabajo, y pues, con su familia, la verdad que, es un caso que, pues, necesitamos que se escuche, verdad, porque, la verdad que la mamá ha buscado, ayuda, por muchos medios, y realmente, no le dan voz, o, no los quieren escuchar realmente, pero, puedo dar testimonio, de que, él ha sido una persona, pues, se podría decir que, normal, y pues, meses atrás, empezó con, con todo eso, para todos nosotros, fue un golpe, y la verdad que, una sorpresa, lo sucedido, realmente, pues, no hallábamos, y no hallábamos, una ayuda, verdad, porque realmente, él era una persona normal, pues, se desempeñaba en su trabajo, a diario, quizás, en la tarde, nos encontrábamos aquí, porque, casi a la misma hora, veníamos de trabajar, y, la verdad que, de la nada, fue que lo empezamos a notar, ya extraño, verdad, que él ya, actitudes que nosotros, pues, para nosotros, ya no eran comunes, entonces, fue que, pues, empezamos a ver de ayudarle, y puedo dar testimonio, de que, una de esas ocasiones, que él le dio, pues, una crisis, le ayudé a, a llevarlo a la ambulancia, verdad, lo subimos a la camilla, y pues, entre otros vecinos, igual, ayudamos a subir, y la verdad que, no les dan solución, hasta el momento, si, como viste a Adonai, vos en medio de esa crisis, pues, lo desconocí realmente, a la persona, que yo conozco, y, la actitud que él tiene siempre, pues, porque siempre ha sido, como bien proactivo, bromista, verdad, y, y ya verlo en esa situación, difícil, tediosa, la verdad, bueno, gente, ahí, el que está ahí, el que está hablando, en este momento, es, uno de los conocidos, de Adonai, uno de los amigos, de infancia, de Adonai, y, y también, nos viene a comprobar, y nos viene a, a recalcar, lo mismo, que venimos mencionando, anteriormente, con los testimonios, que él, siempre ha tenido, una actitud normal, o sea, lo que está pasando, Adonai ahorita, no es algo común, en él, es algo que sucede, como dijo el hermano, hace dos meses, aproximadamente, de la recaída, de Adonai, y, y los vecinos, pues, están dando fe, de todo esto, de lo que dijo la mamá, a través de la, transmisión, también, que, tuvieron que llevarlo, por crisis, en los últimos meses, tuvieron que pedir ambulancias, y, y, y no es mentira, pues, o sea, no es algo que, alguien lo esté sacando, de la manga, o lo esté tratando de hacer, para, que les crean, pues, o para hacer más grande, el problema, como dicen ahí, sino que, los mismos vecinos, saben, y ellos han visto, el problema, y la situación, que está enfrentando, Adonai, gracias, por, por tu opinión, y él no salió, pues, porque, vamos a cuidar, su identidad, pero es uno de los, amigos cercanos, de Adonai, gracias, ok, así que, ahí, se cae todo, lo que quieran decir, de que Adonai, tal vez, ya tenía problemas, desde antes, porque los empezó a presentar, desde unos meses después, de haber entrado a la empresa, y vino decayando, poco a poco, poco a poco, hasta que llegara, esta situación, verdad, entonces, él salió el 9 de enero, del hospital, salió todo mareado, y todo así, me llamó el subgerente, ese día, casualmente, y me dijo, de que si mi hijo, iba a regresar al trabajo, porque a él le estaban preguntando, entonces, le dije, don Oscar, pues ahorita, no, no, mi hijo ha salido, pues, y, pues, no lo veo bien, verdad, él con los medicamentos, pasa todo sedado, pues, yo no se los doy en el día, porque él pasa todo sedado, todo adormecido, y aún así, pues, se lo teníamos que dar en el día, porque era la orden del médico, porque esos medicamentos, no son como un caramelo, no son un juego, pues, si nosotros le quitamos el medicamento, como lo hice un día, que se los reduje, no, le dio una crisis de ansiedad horrible, y eso es lo que lo lleva, él al hospital, entonces, por eso no podemos jugar con esos medicamentos, la verdad, es algo bien tremendo, y créanme, lo que eso, me da hasta miedo, yo le pido a Dios, estamos pidiendo un milagro, es sobrenatural, de que él ya no pueda usar esos medicamentos, que él pueda superar, verdad, su vida normal, y pues, él habló, Isaac, habló con el pastor, Walter Rosales, con mi pastor, y pues, igual, vea, nosotros, él nos ha apoyado, toda la iglesia, en la congregación, se puso en ayuno, nos pusimos en ayuno y oración, por la salud de Adonai, verdad, por toda esta situación, y que Dios abra puertas, vea, de leyes, de llegar hasta el señor presidente, porque él ya le ha dado un llamado, señor presidente, verdad, porque yo me he querido abocar, pues, a casa presidencial, fui a buscarlo varias veces, y en dos veces dejé dos cartas, que esas cartas, dicen que pasan meses ahí, verdad, fui también a, a la, a la clínica de la, de la primera dama, que se llama Párese, que está por la calle, la mascota, a dejar esta carta, iba con mi nombre, con, con número de teléfono, el cual las secretarias me dijeron que no la podía, no las podía dejar ahí, porque, ella había dado órdenes, de no dejar correspondencia, en ese lugar, y yo le dije, mire, ayúdeme, yo soy una madre, desesperada, por favor, que yo quiero justicia, y la mujer me dijo, no, miren, la verdad, que no podemos hacer nada, aquí no se le agarraron correspondencia, a la primera dama, son órdenes, de parte de ella, de ella, una muchacha, que estaba ahí cerca, me dijo, que ella me iba a tomar mis datos, en el cual, yo no he recibido respuesta, eso fue el 26 de enero, que fue el día, que me cité con la abogada, que fui allá, a la fiscalía, me dio un citatorio, para Adonai, y yo le fui a decir, mire, fíjese, que Adonai, está inmovilizado, de su parte izquierda, y a mi hijo, le dieron, le dieron incapacidad, hasta el 14 de febrero, que es mañana, verdad, entonces, este, como se llama, mi hijo, pues no lo hallaron bien, y por eso, la doctora, me dijo, que él tiene que estar, en un ambiente tranquilo, dándole el medicamento, pues ahorita, no le han dado de alta, a mi hijo, verdad, que es el que yo enseñaba, y esta, pues, este es el reporte, clínico de él, y aquí están las citas, las terapias, verdad, y todo esto, el 25 de enero, fue la pos alta, y a mañana, le van a dar la cita, con la consulta externa, entonces, aquí, pues, están los medicamentos, que él está tomando, verdad, y para la movilidad, le estamos dando, bipirideno, verdad, aquí está, es bipirideno, así se llama, entonces, para la movilidad, verdad, pero, la verdad, que, esto ha sido, pues, un caso bien difícil, la asistente de la fiscal, me dijo la vez pasada, que yo no hiciera conjeturas, de lo que yo no sabía, y que tampoco tengo que llorar, verdad, como, creen que yo como madre, no voy a llorar, si es mi hijo, pues, el que está, en esta situación, si solo nosotros, los que estamos, en esta situación, nadie se pone, en mis zapatos, en el sentido, de que nadie está viviendo, esa situación, solo Owen, y otro hijo, y yo, verdad, sabemos, lo que nosotros vivimos, día a día, con mi hijo, que no se podía, ni levantar, a hacer sus necesidades, le teníamos, que poner pampers, ahí están los pampers, hay una persona, que me regaló, el sábado, un montón de pampers, yo le agradezco, a esa persona, que me contactó, así por messenger, que su esposa, verdad, me regaló los pampers, y guantes, me regaló, un forro, forro para, me regaló forro, para ponerle, así abajo de la cama, porque mi hijo, llegó a usar pampers, y él se imagina, y que fue lo que le respondieron, dentro de la fiscalía, cuando usted le dijo, que él estaba, inmovilizado, me dijo, de que no sabía, si podía mandar, a una parte policial, a tomarle la declaración, a don Ay, verdad, porque como a ella, le habían informado, el doctor, el doctor Flores, que a él, pues lo habían, este, que el 25, iba a tener la cita, perdón, y que supuestamente, como que ese día, le mencionó a él, que quizás ese día, le iba a dar de alta, y ella se entendió, verdad, entonces ella me dijo, yo le dije, no, fíjese, que él no está bien, y ella pensaba, que yo, no quiero que mi hijo declare, la verdad, no es así, la verdad, yo estoy viendo, por el bienestar de mi hijo, por la salud de mi hijo, entonces yo le comenté a ella, cómo estaba él, y al cual ella me respondió, que no tenía movilidad, en el cuerpo, pero boca tenía para hablar, eso fue lo que ella me contestó, y eso es una respuesta bien brusca, para la población salvadoreña, que es la que les paga los salarios, a todos esos funcionarios públicos, que al final, se supone que están trabajando, para la población, yo honestamente, siento que es bien fuerte, esa respuesta, me dijo de que a él, estaban pagando en Callejas, eso fue lo que me dijo, en el súper, cual cual, yo le dije, no, 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 fíjese, la licenciada, que no le están pagando nada, ahí hay pruebas, de sus facturas, porque las mandan digitalmente, y pues, él no ha recibido ningún pago, desde diciembre para acá, solamente el aguinaldo, la vacación, y la iniciación, nada más, pero de ahí, sueldo de que él está trabajando, pues, él no ha recibido nada, él nada más, sobre el seguro, el 75% ha estado recibiendo del seguro, de parte del seguro social, que son por las hospitalizaciones, y la incapacidad, verdad, entonces, la fiscal, verdad, fue muy clara, y me dijo, de que, de que pues, a él le estaban pagando, yo le dije, no, licenciada, mi hijo no está trabajando, verdad, entonces, no sé qué es lo que ella espera, yo no lo puedo tratar mal, ustedes saben que, si usted trata mal a un fiscal, pues, qué es lo que pasaría, en las policías, dicenle que no pueden hacer nada, mientras ella no mande la orden de captura, imagínense, eso es algo bien tremendo, entonces, yo pues, esta noche, le hago un llamado, pues, al señor presidente, de la república, Nayib Bukele, verdad, y a la señora primera dama, que, pues, me ayuden a hacer justicia, que, ustedes son padres de familia, y me pueden entender, en este caso, que yo estoy viviendo, y que mi hijo está viviendo, y que, pues, nosotros queremos justicia, tal vez, no económicamente, pues, pero, quisiéramos que se hiciera justicia, que estas personas pagaran, y para que, para que ellos vieran, porque ellos se burlan de mí, ellos están burlando, ellos están diciendo que yo, que yo, pues, ni a mí, ni el presidente me hacen caso, ahí están los chats, yo se los enseñé a, a Joseph, y no es justo, verdad, ellos piensan de que, porque no les han hecho nada, ellos van a seguirse riendo, van a seguirse burlando, de mi hijo, y de mí, yo no soy trabajadora de ahí, pues, no tengo por qué andarle soportando nada, y aún así, me están insultando, que soy loca, que soy psicópata, así me dicen ellos, verdad, ahí están los números de teléfono, tremendamente, ellos mismos, se están dando a conocer, cómo son esas personas, y no dan nombres, porque ahí en los chats, no están, están sin nombres, la mujer que mandó un audio, hasta lo borró, y borró su foto de perfil, pero están los números de teléfono, sí, y yo se los di, se los di a la licenciada de Álvaro, de verdad, yo le llamé, yo le dije, mire, basta ya, ya dejen de molestar, verdad, por favor, porque eso está en el, en el chat de mi hijo, entonces, mi hijo estaba hablando por teléfono, y le cayeron los mensajes, así fue, que pasaron el video, y que yo los estoy involucrando a todos, no los estoy involucrando a todos, pero si se sienten aludidos, es porque algo debe, sí, porque ellos mismos lo dicen, todos estamos implicados, entonces, a estas situaciones, a las que ha llegado, pues, lo que pasó con Adonai, que está fuerte, honestamente, yo les digo, si yo les enseñara los audios de Adonai, de cómo él confiesa todo lo que pasó, se les pone la piel de gallina, gente, porque Adonai, lo cuenta sin escrúpulos, pues, lo cuenta directamente, y sin censura, todo lo que pasó, Adonai, en este momento, está en un estado, mal, por decirlo así, físicamente, y mentalmente, o sea, cada recaída, de que él tuvo, y que me da a entender a mí, que algo pasó ahí, y si no, pues, ahí me disculpa, ha sido, cada vez que le han llamado del trabajo, y le han dicho, presentate, porque en diciembre, fue que le dijeron que se presentara, o en el, no, así veo, en diciembre, o sí, en diciembre, cuando le dicen que se va a presentar, y que se tiene que presentar, a retomar su trabajo, vuelve a recaer, en una crisis, Adonai, y lo, y lo vuelven a internar, me parece, aquí está, es una denuncia, que puse en auditoría fiscal, no puedo presentar muy bien, el formato, porque esto es prohibido, verdad, pero aquí está el documento, pero aquí está el documento, para que ustedes vean, no es mentira, yo fui, y puse la, el 26, tuve la cita con la, con la fiscal, y el 27, fui a auditoría fiscal, y yo les puse el caso, al licenciado, verdad, ahora, yo creo que él, ha visto los videos, verdad, y ahora en la mañanita, me llamó, como a las 7 de la mañana, me dijo, señor, ahora mire, fíjese de que yo, le he mandado correos, me dijo, y usted no los ha recibido, no se ha dado de enterada, ah, ok, ya se los voy a buscar, y mi hijo me los busco, joven, en el teléfono, y cabal, lo encontramos, y se lo contesté, pero esto ha sido, porque quizás, han visto los videos, pero yo no he recibido, pues, es lo que me dijo, que ahorita, pues, están investigando a la fiscal, imagínense, todavía investigando a la fiscal, esto está, súper, o sea, lento, pues, no sé qué es lo que están esperando, la verdad, las autoridades, no los entiendo, créanme, lo que pensé, de que, pues, este país había cambiado, yo sé que, no es cosa del presidente, no lo estoy culpando, en ningún momento, porque él no puede andar en todo, y, siento que hay mucha corrupción, verdad, en este caso, pues, eso es lo que ha pasado, verdad, mi hijo, pues, dos veces, lo he tenido que sacar, y aquí en ambulancia, han venido vecinos, a decirle a Joseph, verdad, vino un vecino, que no se puede sacar, tampoco, por, por respeto, verdad, también, porque no se puede exponer a las personas, y tienen miedo, y tienen miedo, claro, las amenazas que le hicieron a una ahí, son fuertes, pues, y hay un capturado, que no es por el caso, sino que es por otras cosas, que también andaba haciendo, durante el régimen de excepción, entonces, no es justo, verdad, que esa persona, pues, esté en normales, en la calle, imagínense, me tocó sacarlo en ambulancia, ¿por qué razón? porque a él se le había inmovilizado la parte izquierda, aquí está un compañero de Adonai, que fue que le comentó a Joseph, el día que lo llevamos en la ambulancia, que lo vio, que él por eso mejor decidió no venir, porque él se sentía mal, ¿verdad? Sí, ahí más o menos, le voy a poner los audios al final, pero nosotros se los estamos narrando, porque yo traté de, o sea, yo vengo de una posición neutra, pues, y yo tenía esa duda, y yo le dije a ella, yo voy a ser concreto con esto, y voy a ser honesto, yo necesito saber esta información, no se le avisó a nadie, yo empecé a entrevistar, a hablar con personas que lo conocen, y todas las personas coinciden, en que Adonai, antes de entrar a ese trabajo, era una persona sin problemas mentales, por decírselo de esa manera, para que usted me entienda, Adonai era un joven normal, todos coinciden en lo mismo, así que algo pasó dentro de Super Selectos, y con este video, no estamos tratando de dañar la imagen, de ningún centro de ventas, ni ninguna sala de ventas del Super Selectos, los que se están dañando la imagen, son ellos solos, porque no responden a esta situación, porque si algo no ha pasado ahí, ellos deberían de emitir un comunicado, y deberían de hacer sus investigaciones, pero los muchachos siguen trabajando ahí, y van a esperar, a que todos los influencers, todos los youtubers, y esto es una invitación a todos, hagan presión, para que estas personas respondan, es momento, de que todas las redes sociales, exploten, con el caso de Adonai, porque es una situación, que aunque usted no lo quiera ver así, tiene que dejar un precedente en El Salvador, estas cosas pasan, esto está pasando a diario en El Salvador, le están violando los derechos a los trabajadores, y todos, repito una vez más, los que han trabajado en empresas así, saben, que hay violación de derechos, dentro de esas empresas, y que nadie denuncia, por miedo a perder su trabajo, Adonai estuvo en un área, en la que él verificaba, escuche bien, que alimentos faltaban, que productos estaban ahí, que productos se habían desaparecido, y a raíz de esto, usted puede empezar a sacar conclusiones, yo no quiero ser muy exagerado, ni llegar muy lejos, pero aquí me parece, que incluso pueden haber hasta, sustancias que le hayan dado a Adonai, para llevarlo hasta este estado, por eso le hacemos la invitación, a super selectos, a la fiscalía, y a todas las instituciones, encargadas de velar por la justicia, por la seguridad, por la defensa de los derechos humanos, y laborales, que por favor tomen cartas, en el asunto, que les estamos mencionando ahora, porque de ser cierto gente, esto va a destapar, una cloaca demasiado grande, dentro de las empresas, que deberían de comenzar a depurar, de sus planillas, a violadores y abusadores, así de simple, y así de sencillo, a raíz de mi transmisión, me han llegado denuncias de gente, que ha sufrido acoso laboral, acoso sexual, y acoso de todo tipo, dentro, solo de esta empresa, escuche bien, y no es por dañar el nombre de la empresa, pero por eso, queremos hacer presión, para que la empresa responda, porque al final, es a ustedes, a los que les conviene, limpiar su nombre, así es, así es, escuché en el en vivo, vi en el en vivo, comentarios, de display, que han trabajado ahí, no sé si usted vio, que le había dado derrama cerebral, verdad, las otras personas también, tengo un caso, de una hermana de la iglesia, que la conozco, que en el primer en vivo, que yo hice en mi Facebook, este, que no había pasado, todo lo que ha pasado, solamente que estaba, la primera hospitalización, de mi hijo, verdad, este, la segunda hospitalización, ella me, ella comentaba, en un comentario, que su sobrina, trabajó ahí, y ella estaba embarazada, imagínense, entonces, a raíz del, del estrés laboral, y de que, y de que la jefa, la trataba, pero mal, la hermana Sonia, entonces, dice que su sobrina, le nació con, perdón, con derrames cerebrales, el bebé, entonces, venía con la boca abierta, y cuando lo examinaron, y le examinaron a él, y todo eso, le dijeron que ella estaba, debajo, demasiado estrés, y ella pudo decir, que es lo que le había pasado, pero su bebé se murió, verdad, entonces, esto no es primer caso, son muchos casos, lo que pasa, que han tapado las cosas, verdad, han tapado las cosas, no les puedo decir nombres, porque ellos saben, quienes lo han tapado, verdad, solo con pagar, pues, eso es lo que hacen, verdad, no dicen nada, y yo les llamo, les hago un llamado de atención, a las personas que están ofendidas, que pongan denuncias, que no tengan miedo, que no se avergüencen, que si no tienen apoyo de sus familias, porque muchas veces, a veces, nosotros de padres, yo, pues, yo he apoyado a mi hijo hasta lo último, y lo voy a seguir apoyando, he recibido llamadas de otros países, diciéndome, señora, haga carteles, y vaya a pararse a fiscalía, vaya a pararse a casa presidencial, vaya a que los medios la escuchen, grite como loca, así me dice una señora ahora indignada, créanme, la gente está indignada, y mucha gente también no apoya, dice que el señor Calleja es un gran presidente, que es una gran persona, que imagínense si este señor hubiera llegado a la presidencia, créanme, y él hubiera seguido tapando todo esto, entonces, esto no es justo, señores, no es justo, yo les hago un llamado de atención a las personas que se sienten ofendidas, a las personas que se sienten dañadas, verdad, que puedan denunciar, que puedan, que no tengan miedo, y ya si la fiscalía, pues, no quiere denunciar, se les va a ir todo el peso de encima, verdad, los señores fiscales, verdad, los señores, pues, diputados, le escribí a la señora, sucia Callejas, verdad, no me respondió, ella solo en visto me dejó, también, este, le, imagínense, entonces, ahorita, Alexia Rivas, ella es lo único que me dio, vaya a poner la denuncia a la fiscalía, vaya, este, al Ministerio de Trabajo, eso fue lo único que me respondió, verdad, usted, Joseph, aquí está, viendo los mensajes, no los estoy mintiendo, y tengo capturas, escribí a la prensa gráfica, me, me regresaron los correos, aquí está Noticias Cuatro Visión, el Faro, Noticiero, Diario El Salvador, Canal 33, el tráfico, asociación nacional, se llama, me acuerdo, casa presidencial, y desde el 30 de diciembre, a la prensa gráfica, Noticias Cuatro Visión, bueno. Y ningún medio, ha querido, escuchen solo los nombres de los medios de comunicación, todo motor, que no están a favor de la gente, así es, ahí ellos solo se han manchado, porque ellos pueden ver los mensajes, mándenles un mensaje por probar que usted tiene pruebas en contra del presidente, le van a responder, de hecho voy a ver si hago yo ese experimento, me van a responder rápido, pero si es de la población civil y honrada, ellos no van a tocar a su financiista, o sea, a la gente que les paga las pautas comerciales, a eso ha llegado El Salvador, El Salvador necesita medios de comunicación, que estén en pro de la gente, y no en pro de las marcas, así de simple, y así de sencillo. Y de la economía, porque solo por pagar, esa gente ya no habla de esas personas, y eso no es justo, porque entonces están violando nuestros derechos, y están violando, no notan libre expresión, ¿verdad? Porque entonces, ¿a dónde está la democracia de nuestro país? Hasta lo que hemos llegado. La Procuraduría General de los Derechos Humanos, gracias a Dios, hay una persona que me está ayudando, ellos me dijeron que me iban a tener una respuesta el día de mañana, para ver por qué la fiscal no ha trabajado en el caso, porque ella dice, lo llevé a mi hijo el 26 de, ya les voy a decir, qué día tenía la cita mi hijo, el 26 de, ¿dónde está? Aquí tengo bastantes papeles, y aquí está. Yo digo que deberíamos de intentar reproducir el audio que le mandó a la persona, no vamos a decir el nombre, si es mujer o hombre, que le mandó donde dice que veía que tiraban a donna, y yo voy a cambiarle el tono de voz, y se lo voy a poner en una voz robótica, para que la gente no la distinga a la persona, pero vamos a ver si le reproducimos un audio de esos medios, solo esa parte, para que usted vea que los mismos compañeros de trabajo, saben lo que ha pasado ahí, solo que... Así es. Vaya, el 31 de enero, pues nos presentamos ante la fiscalía, me dio un oficio de la fiscal, aquí está la hoja, ¿verdad? Y ese día me tocó llevar a donna, entonces hasta que la fiscal lo vio como iba caminando, pues ella creyó cómo estaba mi hijo, ¿verdad? En qué condición estaba. Entonces, mi hijo pues y yo fuimos a la fiscalía, mi hermano nos fue a dejar, ¿verdad? en el carro, y este, de parte de su trabajo, pues, y este, como se llama, la fiscal nos atendió, y lo primero que pues habló con donna, ¿verdad? Le dijo de que iba a necesitar, pues, que le diera la declaración, pero la donna, y le dijo, sí, está bien, y la donna iba dispuesta a declarar, solamente que él es muy sensible, y él empieza a llorar, ¿verdad? Entonces, este, pues él le empezó a comentar, y la fiscal, yo le pregunté a la fiscal, mire, y no va a haber ningún psicólogo, porque según lo que ella me había mencionado, tenía que estar un psicólogo presente, ¿verdad? Y le preguntó, ¿vas a querer que tu mamá esté en la declaración? Sí, claro que sí, mi mamá tiene que estar aquí, porque si no, a mi hijo le da miedo, ¿verdad? Entonces, pues, a mí lo que me dijo ella, que yo no tenía que contestar nada, no tenía que decir nada, que yo me tenía que quedar con la boca callada, pues igual, yo no iba a decir nada, solo iba a escuchar, ¿verdad? Pero al final, pues ella dijo, mi hijo le dijo, sí, ahorita me dieron incapacidad, ¿verdad? ¿Y cuántos días se dieron? Hasta el 14 de febrero, del 25 hasta el 14. Entonces, no es cuestión de nosotros, ¿verdad? Es cuestión de los médicos, cómo lo encuentran a él. Si a él lo miran, que tiene una crisis nerviosa, pues no le van a dar el alta, ¿verdad? Y acuérdense que es alguien que está inestable, la depresión es algo inestable, es un día que amanece bien, un día que amanece mal, un día que no puede caminar, un día que está todo somnoliento, es una persona que no está estable, pues psicológicamente, ¿verdad? Y eso es lo que estoy tratando de que se dé a conocer, ¿verdad? Del caso de mi hijo, es por eso, ¿verdad? Entonces, yo lo que lamento, ¿verdad? Es que esto llegue hasta esta instancia, yo le agradezco a Joseph, ¿verdad? Y que él pues siga ayudando a muchas personas, espero, con esta situación, ¿verdad? Al señor de la Radio Coscatleca, yo le agradezco mucho, Dios me lo bendiga, y a la persona que me contactó con él, Dios me la bendiga también, pero no es una gran amiga mía, no está aquí en el país, sus hijos fueron compañeros de mis niños, por eso es que ella se indignó con el caso, y gracias a Dios, pues, con esa influencia, pues, vea, ella nos pudo ayudar en esta situación, luego, pues, se han unido varios youtubers, que me imagino que están indignados con este caso, ¿verdad? Solo el que no tiene hijos, solo el que no ha pasado por esa situación, no saben y no entienden qué es lo que está pasando realmente, muchos pueden criticar, pues, hay pruebas, yo no tengo por qué esconder, entonces, la fiscal ese día, lo que nos dijo, vea, lo que nos dijo, que si él estaba incapacitado, no le podía tomar la declaración, porque él estaba bajo drogas, bajo fármacos, y que ningún juez, que ningún fiscal le va a hacer caso a él, mientras él está incapacitado, entonces, luego se levantó y dijo, ya vengo, fue a traer a una licenciada, no me acuerdo cómo se llama, y ella me explicó, ella le explicó a Donay, mira Donay, necesitamos que estés bien, verdad, que te pongas bien, para que puedas declararlo, verdad, eso es lo que ella le dijo, y supuestamente lo que me dijeron las dos, fuera, que si se le terminaba la incapacidad, que él tiene que regresar a esta empresa, a trabajar ahí, y yo le dije, discúlpenme, pero, ¿cómo va a regresar mi hijo a trabajar a un lugar, donde le han violentado sus derechos, discúlpenme, así se lo pregunté yo? Y que los traumas, tienen traumas, no se le puede mencionar eso, porque él rápidamente tiene crisis nerviosa, y eso te indica, pues, que algo malo pasó. Así es, y entonces, y yo como le dije, esto se está tratando en área legal, no se está tratando en cosas de trabajo, la cosa de trabajo, la tiene que manejar el Ministerio de Trabajo, y no es la Fiscalía, verdad, entonces, ellas se estaban metiendo como en el trabajo laboral, yo no les digo en ningún momento, que mi hijo no va a volver a trabajar, no lo sé, porque cuánto tiempo él va a estar así, no lo sabe tampoco, yo no soy, pues, Dios, verdad, que va a ser adivina, en lo que, pues, cuánto tiempo él va a estar así, pero lo único que les puedo decir, que, pues, que esto no es fácil, lo que estamos viviendo como familia, que yo me he contenido las lágrimas, pero, muchas veces, créanme, lo que yo he querido, tirar la toalla, porque me he sentido cansada, que nadie me escuchara, nadie, que yo buscaba un lado, buscaba un otro, y no me decían nada, imagínense, no me quisieron dejar pasar, donde el señor Calleja, yo no le iba a insultar, yo no le iba a decir nada, incluso, en Santa Emilia, tenían miedo, que yo fuera a hacerles un escándalo, pero, y eso, de qué me sirve, porque tampoco, yo no, 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 este, no acostumbro a hacer esas cosas, y por qué lo voy a hacer, a pesar de que, pues, ahí han dañado a mi hijo, verdad, este, aquí están las incapacidades, no han sido pocas, verdad, aquí está, aquí está el Instituto del Seguro Social, le extendió una carta, donde la hospitalización de mi hijo, aquí está, me lo llevo, aquí están todos los documentos, entre documentos legales, todo corresponde con la fecha, que nos está diciendo usted, aquí están las incapacidades, verdad, aquí está, de la del 25 de enero, que se le terminaba, la semana antepasada, verdad, quería ver si tenía carección, aquí está la otra, incapacidad, del, del, perdón, del 8, del 8 al 14, sería, están todas las pruebas, de incapacidades, aquí está, o sea, están las recaídas de Adonai, y todo eso, así que, no nos hagamos de los opachos, gente, o sea, esta situación, no se va a originar, en Adonai, así por así, no es una situación sencilla, que uno pueda decir, ah, eso pasa normalmente, en la gente, como la gripe, no gente, ese tipo de estado emocional, en el que se encuentra Adonai, solo te lo provoca, un trauma, así es, un shock, un shock nervioso, muchas personas que, que hablaron con, con Joseph, eh, el pastor, el pastor Walter, le agradezco mucho, la hermana Teresita, fue la pastora de mis hijos, cuando estaban, más pequeñitos, verdad, yo le agradezco mucho, el cariño, el amor que siempre nos ha tenido, mis amigas, que nos conocen, desde pequeñitos, mis hijos, que han estado, pues, en las buenas, y en las malas, verdad, ayudándome, gracias, yo les agradezco, la, la cuñada de Adonai, la suegra, eh, y así, pues, cada una, verdad, el compañero de Adonai. ¿Cómo estamos, pastor? Hola, mucho gusto, y usted, buen día. Gracias, igual. Qué bueno que has decidido visitar Adonai, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, mi nombre es Joseph Isaac, y estamos tratando de apoyar a Adonai, por todo lo que está pasando, para, para hacer un poquito más de presión, a través de las redes sociales, y de, y de todos los medios de comunicación. Sí. Qué bueno. Sí. Y entonces, por tomar esa iniciativa. Sí, entonces, nos gustaría a nosotros. Es un buen muchacho, ¿no? Es un muchacho, eh, que la vida, pues, y, 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 Y después de que pasó esto, sí, hemos tenido que pedirle a Dios mucho porque ha estado en situaciones muy difíciles, con crisis tremendas, queriéndose matar, llorando su mamá a la madrugada llamándome, diciéndole yo, hospitalízalo ya, porque es necesario que a él le ponga un antídoto para un medicamento, para que él no esté pensando en ese momento suicidarse. Y lo llevaron, pero tú sabes que le han dado medicamentos psiquiátricos y esos medicamentos lo ponen así, lo tienen como sedadito, ¿verdad? Así es. A veces se le han engarrado las manos, los pies, él ha estado así de rueda. Gracias a Dios, Dios lo ha levantado. No es lo que ves hoy lo que Adonai ha pasado, un proceso muy, pero muy difícil. Pero qué bueno que tú le ayudes y que se haga algo, que se haga justicia. Y que Dios no se equivoca, que hay personas en un estatus financiero, económico grande en este país, voltea a ver su mirada para que vea lo que está sucediendo en su propia empresa. Así es. Y que haga justicia, vea. Sí, porque a nivel de valores y de familia, ¿cómo veía antes a Adonai? ¿Cómo se lo puede describir a la gente antes de todo? Adonai era un chico sometido a su madre. Un chico que muy obediente, colaborador con su madre. Y trabajador. Y luchando, comprando una moto que compró y luchando. Como toda familia luchadora, con buenos valores. Y normal. Una familia normal. ¿Verdad? Que fue trastocada y que está pasando este tipo de momento tan difícil. Pero que Dios los va a sacar adelante. Pero sí, es una familia normal, muy temerosa de Dios. ¿Verdad? Y que están ahí con su hermano. Los procesos no son fáciles, sabías tú. Es decir, cuando alguien está con tipos de medicamentos como esos, se levantan en la madrugada, se levantan en la mañana, se levantan, a veces ellos despiertan. Es un proceso muy difícil. Y hay un tratado casos psiquiátricos así de consejería. Sí. Y no es la excepción Adonai. Así es. Bueno. Pero va a salir, va a salir. Gracias por estar ahí, apoyándolo. ¿Verdad? Y te agradecemos mucho por eso. Yo como pastor te agradezco muchísimo. No, hombre. Muchas gracias por sus palabras, pastor. Gracias por sus referencias también. Sí, sí. Gracias. Gracias por apoyar la juventud también. Porque esto tiene que oírse. Hay miles de jóvenes pasando las mismas situaciones. Sí, así es. Muy grande. Ahí estuvimos escuchando las referencias del pastor de Adonai. O sea, el pastor que lo ha conocido por, ¿cuántos años más o menos? Lo llevamos ahorita tres años. Tres años. Y el pastor, pues, toda la gente da referencias buenas de Adonai. O sea, Adonai, la situación que está pasando actualmente es una situación que nunca se la habían visto. O sea, que no había presentado ninguna situación de esas. Porque en redes sociales, yo sé que hay mucha gente que estuvo diciendo en los comentarios que probablemente podría ser falso, que probablemente es un comportamiento de X o C y todo eso. Pero estamos comprobando, pues, y hemos hablado con parientes, con amigos. Y todas las personas dan las mismas referencias. Adonai trabajador desde que estaba en bachillerato, mucho antes. Esa moto está bien, ¿verdad? Adonai, ahorita, pues, sacó un prestado en el banco agrícola y ya el 15 se le vence la segunda letra. Porque como a él se lo descontaban de planilla, pues yo sinceramente no le he pagado a Adonita. Pero ya vamos a ver cómo vamos a ir saliendo con todo esto. ¿Verdad? Y todavía me falta ir al banco agrícola a hablar con ellos y comentarles el caso. Porque no he podido, pues, con tanta cosa de Adonai no se puede dejar solo. Una persona con depresión, con intentos de suicidio, pues, no se puede dejar sola. Tampoco se puede andar sacando mucho porque se le afecta, ¿verdad? En el cerebro, de ver tanta gente. Llega un momento en decir que, pues, antes de la segunda hospitalización, pues, lo ha tenido esta crisis igual. Anoche le dio una crisis nerviosa. Este, y otra vez, ¿verdad? Regresamos otra vez en lo mismo. En lo mismo, pues, regresamos. Y entonces, cuando él se siente como amenazado, como que algo le va a pasar con miedos, él empieza, mamá, tengo miedo, mamá, tengo miedo, mamá, tengo miedo. Y es las cosas que a él le metían en su cabeza. El que estaba sucio, que él era sucio, que era una basura. Imagínense qué, qué, o sea, qué palabras más ofensivas. Cómo pueden dañar a una persona. Puede llegar a dañarla mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, créanme lo que ni yo lo hago. Para que una persona, pues, lo viniera a hacer. Porque él aquí en la casa se sentía feliz, tranquilo. Cuando lo fuimos a traer, recuerdo que cuando lo fuimos a traer, y él más bien veces me lo ha dicho. Al súper, que le dio la crisis. Cuando vio a mi hijo y a mí, en verdad que entramos, no había ningún gerente ahí. En verdad, no pudimos hablar con ningún gerente porque no había nadie. Entonces, mi hijo se decía, a donde ahí venía, pues, como que era un títelo así, caminando. Este, no le tomé fotos porque realmente ese momento fue más que tenso. Porque imagínense, yo preocupada por cómo estaba mi hijo. Que a traerlo iba, ¿verdad? Que me habían avisado que estaba mal. Entonces, y cuando vio a Owen, pues, echó a llorar en los hombros de Owen. Y le dijo que lo sacara de ahí. De ahí cuando vio a mi hermano, igual, ¿verdad? Él se puso bien contento porque él sabía que nosotros lo íbamos a defender. Y yo, pues, yo por eso estoy haciendo esta campaña. Porque yo lo voy a defender con uñas y dientes hasta donde yo pueda. Primeramente, somos hijos de Dios y Dios nos defiende a nosotros, ¿verdad? Y pelean las batallas por nosotros. Y yo estoy muy consciente. Pero Dios ha dejado las leyes terrenales para que también hagan justicia. Y yo lo que quiero en esta noche es justicia, ¿verdad? Para mi hijo. Para que estos casos no sigan sucediendo. Y que estas personas no anden libres dañando a los demás. Porque están acostumbradas a dañar a muchas personas, ¿verdad? Y esto no es justo. Esto no es justo. Porque yo, pues, exijo justicia, ¿verdad? Y que, pues, se investigue a la fiscal, se investigue a los señores gerentes, a todo el personal. Por mí a todo el personal, señor Bukele. Este, yo, pues, le pido, está en este, en vivo, que en esta entrevista, que se investigue. Este, gerente, subgerente, colaboradores, empleados, encargados. Porque, miren, yo he visto muchos muchachos ahorita que van entrando inocentes. Y no saben a qué matadero se van a ir a meter. A qué personas se van a encontrar. Porque los que tienen más años vienen a humillar a los que tienen poco. Y eso no es justo. Porque todos tienen necesidad de trabajar. Si la gente entra a sus empleos es por trabajar. No es por irse a creer más que los demás. Pero no, se creen más superiores. Y eso no es justo. La verdad, humillan, maltratan a los trabajadores. El trabajo que es explotado. Los horarios son explotadores. Y que ellos vengan y empiecen a minar y empiecen a tratar y a explotar a la gente. No es justo, ¿verdad? Entonces, gracias a la persona de Procuraduría General de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que me está, pues, apoyando a la licenciada del Ministerio de Trabajo. Yo le agradezco porque ellos, pues, están haciendo bien su trabajo. Pero a los demás, no. La verdad que los demás han sido bastante, pues, tajantes. Bueno, Medicina Legal solo tomaron el oficio. El siguiente día ya estaban haciendo el peritaje médico. Eso lo maneja nada mal la fiscal. Y el doctor del policlínico. Yo no tengo abogado. No tengo fondos, ¿verdad? Y eso es lo que, para el que se pregunte, pues, qué clase de ayuda necesita ella. Y por lo que estamos haciendo este video es que ella necesita abogados. Porque si ella tiene abogados de su lado, pues, estos van a agilizar y van a hacer que el proceso sea más rápido de lo que se está moviendo en este momento. Y que no vayan a dejar, pues, que las personas implicadas se vayan del Salvador o busquen, si es que no ya se fueron, pues, que ya les han dado mucho tiempo. Y por eso es que estamos haciendo este video, porque es una madre desesperada tratando de buscar ayuda por donde sea, moviendo mar, cielo y tierra para encontrar ayuda. Porque son todos los que imparten, pues, o tienen que ver con el sistema judicial de El Salvador los que se deben de mover en casos como este. Y mencionar que este no es un caso sencillo, o sea, no es un caso leve para decir, ah, normal. O sea, es un caso bien difícil que tiene que dejar precedentes en El Salvador. Así que ella ahí le hacía el llamado, pues, a las instituciones, al gobernante, pues, al presidente, a la esposa y a diferentes organismos que, por favor, la apoyen. Porque está sola prácticamente, está sola hablando de apoyo de justicia salvadoreño. La han dejado sola frente a esta situación que es grave, o sea, que es una situación seria. Y vamos a poner el audio de la persona que yo les dije. Aquí hay muchos audios que están fuertes, gente, pero vamos a poner nada más los más ledes. Estas personas, pues, decidieron contar un poco de lo que veían y coincide totalmente con lo que le pasó a Adonai. Mire, aunque no lo crea, a Adonai lo acostaban en la bodega, lo acostaban, se le tiraban encima. Como que a veces les querían bajar el pantalón, pero, entre bromas, entre ellos, pero lo agarraban de pato, así se lo digo, se lo agarraban de pato. Y yo le decía a Adonai, no, hombre, no seas pendejo, no te dejes, le decía así. Pero como a aquel, pues, si yo le digo que aquel humilde, una persona que no se mete con nadie. Y yo ya solo que, pues, por eso no me voy a dormir. Bueno, gente, ahí está. Vamos a tapar muchas cosas de este audio. O sea, les quise poner la parte exacta, pero ha confirmado lo que pasaba dentro de ese super selecto. ¿Qué significa esto? Que sí, gente, están pasando cosas ahí y esperemos que los gerentes no estén tapando estas situaciones. Porque este es un testigo, o sea, una persona que ha contado esto. Lamentablemente, todos tienen miedo y, obviamente, no se van a presentar a la fiscalía. Es muy probable que no lo hagan, pero deberían investigar la fiscalía, porque yo sé que si investigan y investigan, van a encontrar información. Y, obviamente, pues, van a haber muchas personas que no van a hablar de esto porque tienen miedo a perder sus empleos. Así que, por eso les digo, es un caso difícil para la fiscalía. Pero no es para que vayan tan lentos, pues, porque se les van a ir. La empresa va a depurar empleados. Estos se van a escapar. Ellos saben quiénes fueron los que hicieron supuestamente esto. Así que, ese es el llamado que dejamos con este video. Yo creo que ya hemos contado toda la historia. Creo que esta es lo más importante. Así que, al final, usted saque sus conclusiones de lo que acaba de escuchar. Pero pedimos a la fiscalía y a todas estas organizaciones, a super selectos que responden. Porque en El Salvador no queremos violadores ni gente que abuse de los derechos de las personas dentro de las empresas. Que llegan a hacer canastas solo se mantienen allá arriba. Y solo bajan a la sala a pagar el almuerzo o algo que tenga que comprar. De ahí van para arriba y no pasan por bodega. Eso es en Maferrer, ¿verdad? La puerta del área de juguetes está aparte, allá arriba. Las gradas están ahí, por la entrada del súper, a donde hacen canastas. Está a un lado y la bodega está al otro. El lado del área de comida está cerca de donde hacen las canastas. Entonces, lo que quiere decir es que él no tenía que inmiscuirse en la bodega en Maferrer. Y eso es lo que lo dijo el gerente. Y yo, pues, en vivo, yo digo eso. En Maferrer, pues, mi hijo no entraba a bodega. Y ningún empleado que llegue a hacer canastas navideñas entra a bodega. Todos se los proporcionan en una área donde ahí hacen las canastas navideñas. Y no pasó eso en Maferrer, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Claro que los acosos, digamos, bullying y las ofensas, las difamaciones, pues, se las hicieron ahí, sí. Y también allá en Santa Emilia, ¿verdad? Que también, pues, ocurrieron todos estos hechos que se les ha mencionado anteriormente. Ya dije los nombres. Porque mucha gente me decía, mire, pero menciona los nombres, ¿verdad? Muchas personas decían, mire, pero menciona los nombres. Entonces, ¿verdad? Yo les he mencionado nombres, les he mencionado gerentes, les he mencionado subgerentes, les he enseñado encargados. Y uno que yo le he dicho ya que no los mencione, por temas legales que hay que esperar para no ahuyentar, como dicen por ahí. Pero esto está, gente, delicadísima. Así que nos cumplimos la misión. Son las 12 de la noche. Y hemos leído, hemos escuchado la historia, hemos entrevistado gente. Y yo creo que esto tiene que llegar a donde tendría que llegar esta información. Así es. ¿Qué le dice usted a la población para despedir? Bueno, me despido de cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Y pues espero en Dios que se haga viral este video, ya que pues varios youtubers se han dado la tarea al conocer el caso, ¿verdad? Mucha gente me decía, mire, vaya a hacer pancartas, vaya a hacer eso. Pero créanme, no es que yo tenga miedo, porque no tengo miedo. Pero porque yo tengo un poderoso que me defiende, ¿verdad? Gigante, que está en el cielo. Y es a lo único que yo le puedo tener temor. No miedo, sino temor. Pero también mis hijos me necesitan bien. Me necesitan sana. Me necesitan, pues, tranquila. Tengo dos hijos por los cuales tengo que luchar. Está Donay, que todavía, pues, él necesita mucho, mucho, mucho apoyo, ¿verdad? Por su salud, por su integridad. Hay que trabajarle todos los días. Por su integridad física, por su integridad mental, ¿verdad? Para subirle un poquito el ego, el ánimo. Y ahí estamos. Y Owen también. Él está estudiando tercer año de bachillerato. No ha terminado todavía mi hijo. Pues, él me necesita también, ¿verdad? Yo siempre me he rebuscado. Hay muchas personas que me conocen. Y, pues, yo, pues, no me quedo quieta. Trabajo aquí. Trabajo en ventas aquí, ventas aquí. Pues, ahorita no lo puedo hacer libremente por estar cuidando a Donay, ¿verdad? Porque Owen tampoco tiene que dejar de estudiar. Él estudió en una escuela de monjas. Y gracias a las madres también, ¿verdad? Por ayudarme en este proceso con Owen, ¿verdad? Porque Adonay salió de ahí, ¿verdad? Entonces, yo les hago un llamado de atención, pues, a todos los diputados, ¿verdad? A los que Dios les toque su corazón, que puedan, ¿verdad? Ayudarme en este caso al señor presidente Nayib Bukele, que se termine esta corrupción, señor presidente. Que ya, ya basta. Que no estén tapando las cosas. A la señora primera dama Gabriela de Bukele también. Al señor ministro Manuel Monroy, al director de la PNC. Yo sé que, pues, no sé si les ha llegado el video, al señor Calleja. Si él, pues, Dios le toque el corazón, ¿verdad? De poder hacer algo y que se derradique a todas estas personas, ¿verdad? Que investiguen este caso, pues, que los investiguen a todos los empleados, ¿verdad? La verdad no es justo que esté pasando esto en esas empresas, ¿verdad? Porque no saben a qué tipo de persona uno se va a enfrentar en estos lugares. Existe mucho el acoso, existe mucho el bullying. Y como el caso de mi hijo, pues, no debe ser el último caso, ¿verdad? Estereotipan solo porque él es un hombre. Y la verdad no es justo, ¿verdad? Porque no solo nosotras las mujeres tenemos derechos y también los hombres tienen derechos. Y se los han violentado a mi hijo, ¿verdad? Y eso es lo que yo pido, justicia, que se haga justicia, que se investigue a la fiscal, que se investigue al investigador también que está llevando este caso, porque yo no sé qué es lo que ha hecho. Que investiguen a los, a la de gerencia general, que investiguen a recursos humanos del grupo Callejas. Porque la verdad, pues, eso es lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Y ahora, pues, sí, ahora ellos me dijeron y se burlaron de mí. Ahora están involucrados todos, ¿verdad? Y como dijeron que yo soy una chantajista, que soy una manipuladora, que soy una psicópata, ahora sí, ¿verdad? Yo, pues, yo pido que los investiguen a todos. Porque quiere decir que todos son iguales. Porque yo no soy empleada de ustedes para que me traten así, ¿verdad? Y se lo dije a la licenciada de Álvarez que yo le hice una llamada y le expliqué y le dije todos los comentarios, se lo mandé en un chat y le llamé. Y le di todos los números a los cuales me estaban diciendo todas esas cosas. Y no es justo. No es justo porque yo no soy empleada de ustedes. No tengo por qué aguantar estas cosas. Vea, son atropellos, son difamaciones. Y, pues, debería de existir una ley, ¿verdad? Que erradique el bullying. Porque esto lleva al suicidio a las personas. Las lleva a suicidarse, a tomar determinaciones fatales, ¿verdad? Acabar con su vida porque eso es lo que mi hijo iba a hacer. Entonces, yo le agradezco a Joseph Isaac, ¿verdad? Por hacer este video. Y, pues, cuando ustedes quieran, pues, aquí estoy, ¿verdad? Solamente que a las personas que, pues, me atacan, que dicen que yo buscando dinero ando, no es así. No es así, ¿verdad? Yo, pues, yo la bendigo y ojalá espero en Dios que no pasen nunca por una situación como la que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Y, pues, mañana tiene la cita a mi hijo con el psiquiatra en el policlínico donde estuvo hospitalizado las dos veces y que han pasado todos estos procesos, ¿verdad? Y, pues, no creo que mi hijo no se mira bien. Bueno, yo sé que lo vio. Y, la verdad, pues, como les digo, esa depresión, como él dijo, es una cosa bien inestable, ¿verdad? Entonces, pues, eso es todo. Y, sin más, me despido de ustedes. Dios me lo bendiga. Y, llamados de atención, jóvenes, mujeres, señoras, señoritas, madres de familia que están viendo este video, por favor, si ustedes todavía se sienten ofendidos, pueden denunciar. Denuncien. No se queden callados. Tenemos en línea a la hermana Teresita. Nos dicen que fue instructora... Pastora. Ellos desde pequeñitos. Pastora de Adonai desde pequeño, pues, o sea, porque ellos se mudaron durante la adolescencia, digamos, y hay dos partes. Ahí están los que lo conocen desde muy pequeñitos y están los que lo conocen desde que se mudó. Así que vamos a escuchar a la hermana Teresita a ver qué nos dice cómo lo veía usted a Adonai desde antes. ¿Usted ha visto el cambio en él? ¿Usted cree que...? Le pregunto esto porque en los comentarios y en las redes sociales algunas personas pueden llegar a pensar que Adonai ya venía con estos problemas desde pequeños o pueden llegar a insinuar todo eso. Así que me gustaría escuchar su opinión. ¿Cómo lo veía usted desde la infancia a este muchacho? Sí, muy buenas noches. Y gracias, verdad, por darle la oportunidad a la familia y a cada uno de nosotros también. Así como decía la mamá de Adonai, realmente conozco, ¿verdad? Los tres, desde muy pequeñitos, pues, ellos crecieron en la iglesia. Un niño muy normal, un niño muy aplicado, inteligente, que a todos nos sorprende, ¿verdad? La condición en la cual se encuentra Adonai en ese momento. Sí. Porque es un joven, el lúcido totalmente. Y todos acá lo conocemos. Yo soy este hermano en Cristo, amiga, vecina. Y creo que cada uno de los vecinos puede dar como esa referencia de que ha sido un joven totalmente normal. Y como madre, pues, este, me duele mi corazón, ¿verdad? Ver la condición en la cual él se encuentra. Sí. Y tenemos la esperanza de que eso, pues, va a cambiar. Dice que Dios, pues, toma el control en lo que humanamente no se puede. Sí. Ahí están nuestras oraciones para que todo vuelva a la normalidad. Pero sí lo que puedo decir es que fue un niño totalmente normal. Sí. Adolescencia y juventud totalmente normal. Es como ver a mi hijo, que es inteligente en todo, con capacidades. Y poder ver ese cambio es increíble realmente. Así es. ¿Y de cuántos años más o menos tiene que conocerlo? Aproximadamente. Sí, unos, quizás unos 16, 18 años. Toda la vida. Porque yo los vi crecer a los tres, a los tres siempre estuvieron cerquitos. ¿Ustedes lo bautizaron a Adonai? Sí. Sí, sí, él pasó ahora en nuestra iglesia, él bautizó a Adonai. Sí. ¿Y servía a Adonai en su iglesia? Sí, ahí servían. Los tres estuvieron de niños sirviendo en la iglesia. Porque ellos les encantaba estar en la iglesia desde pequeñita. ¿Y en qué área servía Adonai dentro de la iglesia? ¿Qué ministerio? En escuela bíblica. Él daba clases a los niños, les predicaba. Sí. Sí, con un adulto más, él fue aprendiendo desde pequeño. A enseñar a los niños a llevar la clase de escuela bíblica. Compañero de bachillerato, Brian. Hola, Brian, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Joseph Isaac y andamos aquí apoyando a Adonai para ver qué referencias nos pueden dar. Porque, como sabes, la gente a través de las redes sociales pueden escribir cualquier cosa. Y una de las cosas que se escuchan en redes sociales es como que Adonai quizás ya era así, ya tenía ese problema desde antes. Que Adonai quizás tenía problemas psicológicos o emocionales desde pequeño. Que tal vez hoy es una recaída. ¿Qué nos puedes decir vos cómo veías a Adonai cuando eran compañeros del bachillerato? Bachillerato. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿Estuvieron todo el bachillerato juntos? ¿Los tres años? Ok, ¿qué referencia nos podrías dar? Bueno, yo a Adonai lo conocí en primer año de bachillerato. Lo conocía como una persona bastante sana en la etapa en la que estábamos en el bachillerato. Sí, me comentas que nunca lo habían visto así. No, nunca. Él siempre ha sido bien sano. Bueno, recuerdo que platicaba mucho, bromeaba mucho, se reía mucho, hacía de todo. Y en las tareas, bueno, yo no tocaba con él, pero él era muy activo en todas las actividades escolares. Él iba a clases de danza, o sea, él mucho más activo que yo incluso. Imagínate. O sea, él es un muchacho normal, pues, sin ningún problema, con la mente bien, psicológicamente estable. Ajá, estable, sí. Te pregunto eso por lo que te decía al inicio de las redes sociales, que la gente a veces puede llegar a decir que quizás él ya era así, o tener algún problema desde antes. Bueno, gente, para los que vieron la emisión que hicimos en directo, pues, la vamos terminando. Son como las 4 de la mañana. Hemos terminado este documental, para que ustedes sepan. Detrás mío, pues, en la habitación de Adonai, lo vamos a dejar descansar. Él está descansando, porque tiene que hacer sus citas y todo eso. Pero usted ya escuchó todo. Su trabajo es hacer viral este video. Compartirlo en todas partes. La cosa es que la información llegue a todas partes. Llegue a donde tiene que llegar. A lo más lejos, pues, que ustedes lo puedan hacer llegar. Hasta ahí tiene que llegar. Así que yo me despido desde aquí. Mi nombre es Joseph Isaac. Esto es Destruyendo Mentiras. Y desde la casita de Adonai y su familia, pues, que obviamente necesitan mucha ayuda para abogados. Y para los que se están movilizando, que entre todos los youtubers vamos a hacer una campaña. Al momento de este video, pues, AlexBlogs25 y Elenilson Calderón se han unido para poner sus cuentas a disposición para que usted deposite. Y luego, en unos días, hasta el domingo, hasta el día domingo, vamos a reunir todo lo que se pueda. Luego nosotros nos vamos a juntar con la familia para que podamos ver en cuánto les vamos a poder ayudar. Así que, gente, no me queda más que decir, más que agradecerles a todos. Nos despedimos y nos vemos hasta un próximo video este día desde afuera, desde las calles de El Salvador, una vez más, de madrugada. Y está seguro, miren qué hora es, y yo en la calle. Así que, gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.